Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir hoy a esta primera jornada de las charlas sobre sociedad y economía digital que organiza la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos los que habéis asistido personalmente un día como hoy, que la verdad es que el tiempo nos está acompañando y sé que ha dificultado bastante vuestro acceso a este recinto. Saludar también a todas las personas que nos van a acompañar a través del streaming de Internet. Obviamente, siendo un encuentro donde lo que se pretende es promocionar y difundir buenas prácticas y conocimientos a través de la red y sobre el uso de la red, la utilización del streaming era básica para poder llegar a todas aquellas personas que nos siguen a lo largo de todo el territorio, tanto de la comunidad autónoma como fuera de ella. Y, obviamente, esperamos que los contenidos que vayamos a desarrollar dentro de estas jornadas sean de interés, porque, obviamente, todas van a estar centradas en el mundo digital, en lo que afecta tanto a su uso como a su abuso. Y, por lo tanto, esperamos que todas aquellas personas, no solamente en la charla de hoy, sino en la sucesiva, pues, bueno, nos acompañen y, sobre todo, participen. La utilización de las redes sociales, la utilización del streaming está fundamentada no solamente para que aquellas personas que estén aquí en la sala luego podáis interactuar con nuestra acompañante del día de hoy y con la sucesiva, sino también que, bueno, que de alguna manera esas charlas se hagan interactivas, se hagan participativas y que todos podáis plantear dudas o plantear cuestiones que os puedan resultar de interés resolver sobre la marcha. Estas charlas forman parte de un conjunto de actividades que vamos a desarrollar dentro del ámbito del programa Andalucía es Digital. Andalucía es Digital es una propuesta de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de la que soy responsable, para acercar las iniciativas y proyectos que realizamos desde la Dirección General hacia la ciudadanía, hacia las empresas, los emprendedores y las administraciones locales. Como muchos sabéis, desde la Dirección General llevamos a cabo múltiples tipos de proyectos, múltiples tipos de programas, desde el ámbito de las redes sociales y la utilización de las mismas por parte de la Administración, ciudadanos y empresas, la parte de transformación digital de la PYME, emprendimiento tecnológico y aceleradoras tecnológicas para la promoción de startups en nuestra región. Llevamos también a cabo actividades para el impulso de las ciudades inteligentes en el territorio, así como capacitación en competencias digitales de la ciudadanía andaluza. De todas estas iniciativas podéis obtener información en el portal www.andalucíaesdigital.es, portal que gestionamos desde la Dirección General, portal donde se aglutina toda la información relativa a las actividades de la Dirección General, y un portal que no solamente es un site donde encontrar información, sino que además es un medio de participación. Tenemos canales abiertos en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, canales donde podéis obtener información complementaria a la que tenemos dentro del portal, y luego, sobre todo, nuestro instrumento que más éxito está teniendo, y además siendo una de las páginas más visitadas de la consejería, el blog Andalucía es Digital, donde vamos poco a poco trasladando conocimientos generalistas de todos estos ámbitos del uso de la tecnología y orientados a todos los ámbitos también de la ciudadanía, de las empresas y de las Administraciones, al objeto de que vayan teniendo información sobre herramientas, sobre buenas prácticas y sobre elementos de carácter operativo que pueden resultar de utilidad en el día a día de cada una de estas entidades. Como todos sabéis, la digitalización es un fenómeno imparable que está cambiando muchas cosas en muchos sectores y en muy poco tiempo, y es necesario mantenerse actualizado, estar al tanto de qué herramientas surgen nuevas, de cómo nos puede impactar, de cuáles son los riesgos, de cuáles son las oportunidades, para poder aprovecharlas, pero siempre con la mayor seguridad. Nuestro propósito es que estas jornadas contribuyan a conocer y comprender mejor estos cambios, cómo están operando y cómo están operando las actitudes y comportamientos de las personas en la red y cómo les afecta, y, sobre todo, riesgos y oportunidades que nos puede reservar. Estas charlas son un complemento a la información que tenemos dentro del blog y que tenemos dentro del portal y, obviamente, esperamos que sea un canal adicional, de una forma mucho más directa que simplemente la utilización de los medios virtuales, para que podamos interactuar con el público al que nos dirigimos. Hoy arrancamos este ciclo de charlas hablando de uno de los pilares sobre los que asienta el futuro digital, la seguridad informática. Para ello, contamos con la presencia de Silvia Barrera, Silvia es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, experta en ciberseguridad y delitos informáticos, y tras este foro, la voz de la experiencia y del contacto diario con el cibercrimen y sus víctimas. Una opinión más que autorizada, ya que Silvia ha sido jefa del Grupo de Investigación en redes de la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y participa en grupos de trabajo de Europol y de Interpol. Cuestiones como si estamos preparados para hacer frente a los delitos en Internet, si somos conscientes de las repercusiones que tiene ser víctima de ciberdelitos, o cómo actúan los cibercriminales y cómo podemos detestarlos, serán temas que se podrán abordar a lo largo de la mañana de hoy y, sobre todo, respecto a los cuales esperamos que podáis participar y hacer vuestras consultas. El interés de estas charlas está más que justificado si tenemos en cuenta los datos y balances del Ministerio del Interior sobre crecimiento año tras año de los ciberdelitos. Los riesgos existen y son muy reales. Hoy, con ayuda de Silvia, vamos a hablar de soluciones que están en nuestra mano y del respaldo legal con el que contamos, para estar más preparados y para hacer frente a un tema que nos preocupa a todos. Recordad que este evento está siendo retransmitido de forma multicanal, que, independientemente de que estéis aquí presencialmente, podéis también hacer uso de las redes, tanto para tuitear como para realizar consultas. Y, bueno, y sin más, os dejo con Silvia para que podáis ayudar a la actuación que va a acompañarnos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos más o menos? ¿Hasta que me haga yo una composición? ¿Antes de que se me empiecen a ir? Una hora. Una hora. Muy bien. De todas formas, ayer se me olvidó que estuve hablando por la tarde de redes sociales. Se me olvidó decir y la gente no preguntaba, estaba un poco preocupada porque no había dicho que podían preguntar, pues no preguntó nadie. Bueno, hubo un espontáneo que se atrevió. Evidentemente, por favor, y yo le decía, lo que yo vengo a contar ya me lo sé. Entonces, yo creo que lo mejor, que si tienen dudas, que cualquier cosa que les preocupe, si yo les puedo contestar y les puedo ayudar, pues lo prefiero, ¿no? Antes que estar contando lo que yo ya me sé. En principio, hoy me pasaban esta mañana, a las ocho de la mañana, estaba todavía durmiendo, pues una persona que conozco me pasaba y me decía que en el último año, a raíz de una charla que habían dado otras instituciones jurídicas, habían aumentado en el último año un 93% los delitos a través de redes sociales. Un 93% los delitos a través de redes sociales y el tema de ciberataques. Yo recuerdo que en el año 2015 había reportado cuánto fueron, dos mil ochocientos incidentes y en el año 2017 ya estaba por dos mil trece mil y pico, dos mil quince dieciocho mil y ahora en los mil diecisiete casi sesenta mil incidentes. Yo me quedo con que eso es más o menos un cinco por ciento lo que realmente ocurre. Hay algo que sí que está inquietando y cada vez está hablando más, porque el año pasado sí que es verdad que nos hacían ponencias, debates sobre el tema de los ciberataques, pero ahora como empieza, o va al año que viene, en mayo, tiene que estar ya en funcionamiento la aplicación del nuevo reglamento de protección de datos europeo y me parece que preocupa un poco que nos obliguen a tener que reportar los incidentes. Antes de ayer estaba en Mundo Hacker y entonces hablaban con grandes empresas, estaban con grandes empresas tecnológicas y hablaban del presupuesto que iban a dedicar, de los equipos que tenían establecidos para el tema de los ataques, pero yo estaba en ese momento y yo pensaba y decía, bueno, ¿y la pequeña y la media de empresa qué va a pasar? Porque la pequeña y la media de empresa, Zapatarias Pepe o Carnicerías Manolo, o empresas que son pequeñas, que tienen cuatro o cinco trabajadores, pero que facturan un millón de euros al año, ¿qué pasa? Una empresa, por ejemplo, de Zumos, ¿qué pasa? Que esas empresas no tienen que cumplir con la protección de datos, con el reglamento también, pues a lo mejor sí, y a lo mejor una pequeña o mediana empresa que tenga tres trabajadores que va a hacer un equipo multidisciplinar, con un abogado que sepa de protección de datos, con un ingenio informático, sino que a lo mejor el que está ahí es el que se encarga de la facturación, el que se encarga de hacer los temas de hacienda, el que se encarga de vender su producto y el que se encarga hasta casi de hacerlo. ¿Qué va a pasar con esa gente y cómo lo va a afrontar? ¿Realmente estarán pensando en la implantación del nuevo reglamento de datos? ¿O estarán pensando en lo que tienen que pagar la hacienda al año siguiente o lo que tienen que declarar de IVA a sus trabajadores? Entonces, yo creo que todo lo que pasa realmente se reporta por lo menos un 5% y ya hablo de reporte de incidentes, no hablo de lo que es la denuncia del hecho en sí, porque yo cuando veo en las instituciones que se dedican a reportar incidentes o a recoger incidentes, hablamos de fugas de datos, de información, hablamos de daños informáticos, hablamos de temas de hackeos, de bases de datos y hablamos de delitos. Y sin embargo, esos reportes, esos incidentes que se reportan, pues sí, ahí están, un número cada vez más exponencialmente, se sacan estadísticas, todo muy bonito, con los quesos y demás y los colorines, pero luego eso quién lo denuncia, quién lo investiga. Si nosotros reportamos incidentes y cada vez más, y luego no hay alguien o ninguna institución o entidad que investigue esos hechos delictivos, porque son hechos delictivos, sí, son incidentes de seguridad, pero son hechos delictivos. Nosotros no hemos notado, es verdad, que en estos cuatro años se ha multiplicado de forma exponencial, pero el número de denuncios que nosotros recibimos no se ha multiplicado de forma exponencial. Entonces, algo está pasando, ¿no? Está pasando algo cuando tenemos la última cifra que tenemos del año 2015, de los delitos de la estadística de cibercriminalidad, que está puesta en la página web, tenemos 66.000 denuncias y tenemos un porcentaje, una ratio de esclarecimiento de hechos, de autorías de esas denuncias que se producen, de un 0,2%. Es decir, que de 1.000 denuncias solo se llega a esclarecer una. Algo está pasando, yo creo que es preocupante, entre el número de incidentes que se reportan y luego el número de hechos que se denuncian, que llegan a un jugado, que se investigan y el número de hechos que se esclarecen, uno de 1.000, no sé, a mí me llama la atención, ¿no?, por lo menos. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando lo siguiente, y es que la ciberdelincuencia, los ciberataques, es como algo que sabemos que está ahí, convivimos con ellos, pero a nadie le preocupa, ¿no? Nos preocupa más las cosas visibles, ¿no?, lo que causa alarma social, lo que hay sangre. Pero si una empresa va a la quiebra o si una persona que sufre un daño reputacional del que no se va a recuperar después de que se ha tirado, por ejemplo, un caso que yo conocí, sangrante, muy, muy sencillito, ¿no?, por un problema de gestión de contraseñas en un canal de televisión y a través de YouTube, y, bueno, pues hubo un problema entre los socios y toda la información y todos los vídeos y todo el trabajo de ese canal, que era exclusivamente a través de YouTube, pues por un problema de gestión de contraseñas y un mosqueo entre socios, pues un día se encontró, los que se quedaron con ese canal, se encontraron al día siguiente con que el canal había desaparecido. Y toda esa información, 10 o 15 años de trabajo del canal, y resulta que por un problema de gestión de contraseñas, si es que habían echado o iban a echar al socio, y el socio, presuntamente, porque no se llegó a saber, presuntamente qué es lo que hizo, dijo, pues bueno, si las cosas van a acabar así, como yo tengo la contraseña del canal, pues entro desde cualquier sitio, si es que fue él, y entonces borró los vídeos, se acabó la empresa, y 15 años de trabajo, y entonces la preocupación no era que había borrado los vídeos, o quién podría ser, porque era sospechado, pero bueno, nosotros tenemos las contraseñas, pero podría tenerlas otra persona, o a uno de nuestros empleados, el problema cuál fue, pues que no tenían una copia de seguridad de todo ese material. Entonces, 15 años, y un canal de YouTube, y todos los vídeos borrados, y todo el trabajo de 15 años, que se fue por la borda, porque no habían hecho copias de seguridad, y no había vídeos, con lo cual yo les dije, bueno, pues hablar en un nuevo canal, y ya está, me dijo, sí, sí, el problema es que el material que subimos, ¿cuándo lo hacemos ahora? Lo recuperamos de donde está colgado en otros canales o en YouTube, porque no tenemos nada, y simplemente no habían hecho una copia de seguridad, nos habían molestado, y el material había desaparecido, y nos cargamos el trabajo de un canal de televisión, y nos lo cargamos en 15 años, porque alguien cogió, entró por la noche a las dos de la mañana y borró todo el material, se acabó. Lo mismo puede pasar que uno de los empleados de nuestra empresa se descarga la base de datos poco a poco, si nosotros nos vayamos percatando, y al día siguiente aparezca información confidencial, o ese producto que nosotros estamos desarrollando, que vamos a sacar a una campaña, que es un producto muy bueno, muy novedoso, resulta que un mes antes de nuestra campaña aparece una empresa de la competencia que ha pasado. Pues el daño que se genera es bastante grande, hasta el punto que, según las estadísticas, dicen que mueve más dinero ya que el narcotráfico, es decir, tanto nos preocupamos por capturar fardos de droga, y resulta que los cibercriminales se están forrando a nuestra costa, por supuesto. Están sacando cantidades ingentes de dinero, y sin embargo parece que a nadie le preocupa, empezando por nosotros mismos, empezando por el daño que se producen las víctimas, o sea, usuarios, ya sean empresas. Algo que me gustó mucho, como decían, o dicen las estadísticas, y luego las estadísticas no me lo termino de creer, más que nada, porque, como yo digo, lo que yo veo las estadísticas y lo que yo percibo, percibimos, a mí no me cuadra, ¿no? Esta es una gráfica que yo vi por ahí, si se aprecia bien, es el riesgo real de que algo suceda y el riesgo percibido. Si ven ahí, por ejemplo, el riesgo percibido con el tema del terrorismo, el ataque terrorismo, ese globo rojo que ven en gigantesco, es el riesgo real de que uno, o perdón, el riesgo percibido de que uno vaya por un concierto o vaya por Navidad viendo unos chiringuitos de las bolitas de Navidad, y venga un camión y se lleva cinco por delante. El riesgo que uno percibe es tremendo, ¿no? Y la alarma social que causa, que haya tres muertos, con un atropello, es muy grande, pero, sin embargo, luego el riesgo que existe real, si ven esa lentejilla que así no se ve, la parte de abajo, del globo rojo, ese es el riesgo real que existe de morir en un ataque terrorista. Y, sin embargo, no vamos, por ejemplo, a los accidentes de tráfico, y cuando termina la operación de este puente en Madrid, por ejemplo, que tenemos el puente de Madrid, de la Comunidad de Mayo, de Primeros de Mayo, de la Comunidad de Madrid, y este puente, pues irán cinco días, personas, y morirán 20, 25, 26 personas en un accidente de tráfico. Pues bueno, un dato más, unas muertes que hay que asumir. Y, sin embargo, vivimos con una paranoia constante de pensar que hay unas personas que sí que es verdad, que por un ataque terrorista nos pueden llevar delante de un camión. A lo mejor mueren tres, dos, tres personas, pero ¿cuántas personas mueren de accidente de tráfico? Y, pues, 26 personas más, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que hay, si tienen que morir, pues nada, está. Esa cifra asumida ya. Entonces, lo que quiero decir es lo mismo que pasa con el ciberclimen y con el tema de los ataques, que es lo que está pasando, ¿no? Que está o estamos barajando cantidades ya preocupantes, como alguna que dicen que ya supone un 0,3% del PIB de todos los países, o el PIB de lo que es España, simplemente las pérdidas que se generan. Ya no digo para usuarios, sino para empresas, para cualquier tipo de empresa. Y es lo que está pasando con el cibercrimen, que percibimos esto cuando realmente tenemos esto, al contrario de esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué cada vez va a haber más y más y más delitos y esto no va a hacer más que aumentar? Porque si yo fuera cibercriminal, la verdad es que lo tendría muy fácil. ¿Para qué me va a complicar la vida? ¿Para qué me voy a atracar un banco? ¿Para qué me voy a complicar yo ahora en ir con una navaja por vía pública ahora y sacarle una navaja y llevarme 200 euros? Todavía hay alguno que lo hace. Todavía hay alguno que lo hace. Pero bueno, también los choros como las personas también les cuesta meterse en el mundo tecnológico. Pero, ¿para qué voy a asumir yo un riesgo de acercarme físicamente a un banco, a robarlo, a una tienda, a un robo con fuerza, a un alunizaje, a un robo con violencia? Si yo desde cualquier lugar del mundo puedo idear cualquier tipo de estafa, por ejemplo. Si yo, ¿para qué me la voy a jugar? Los cibercriminales nosotros cuando investigamos es raro. Es raro que tengamos cibercriminalidad autóctona. Y si la tenemos, él le va a ir. Lo normal es que sean bandas organizadas que operan desde terceros países. Desde Ucrania, desde Rusia. Por ejemplo, ¿sabían que en Rusia lanzar un ciberataque en Rusia desde Rusia no es un delito? No es un delito si no atacas al propio país, es decir, a Rusia. Pero si atacas a otro, sí es delito. No es delito, perdón. Es decir, solo es delito si tú atacas al propio país. Pero si yo lanzo un ataque o una intrusión a un sistema desde Rusia a España, no es delito. Porque lo estoy lanzando a otro país. Por ejemplo, cosas tan curiosas como esa. También, ¿por qué es rentable el cibercriminal y por qué no va a dejar de crecer? Porque yo puedo llegar a millones de víctimas. Como está pasando con el criptolocker y está pasando con el ransomware, los negocios del siglo. Yo puedo llegar a... Aquí tenemos no sé cuántas miles de víctimas que tenemos ya. En el caso del ransomware, hay una página que se llama nomoransom.org. Es una iniciativa de Europol que está recogiendo información sobre los ransoms que se están produciendo a nivel europeo. Y resulta que en un año se han recogido más de un millón de peticiones para descifrar los archivos. Un millón de peticiones a nivel europeo. Decían, es alucinante, un millón de peticiones. No hay un millón de denuncias en Europa. No las hay. Sin embargo, sí que es verdad que hay más de... Bueno, un millón de peticiones de gente que conoce el servicio. ¿Y qué es lo que puedo...? Yo puedo llegar a millones de víctimas en todo el mundo. Yo puedo estafar a gente de España, puedo estafar a gente de Alemania, no puedo estafar a gente de Francia y llegar a millones de víctimas. Luego me puedo inventar cualquier tipo de estafa. Me puedo inventar el ransomware, diseñar una técnica, un software malicioso para hacer ese tipo de secuestros de información. O me puedo inventar una estafa. Cada vez son más sofisticadas. Y da igual, si voy a hacer el típico phishing de la agencia tributaria de correos, la gente va a seguir cayendo. Y además, es muy fácil, porque a nada que mande un billón de correos, entre un 1 y un 5% de personas van a caer. Y si multiplicamos eso por 200 euros, 260 euros, que es la estafa, y multiplicamos ese porcentaje, salen millones de euros de beneficio que te puede llevar en dos días en una campaña de phishing. ¿Por qué me voy a molestar yo a venirme a un banco y jugarme el tipo? Y el riesgo personal, cero. Lo hago desde un país, desde algo de China. Países donde yo, como policía española o alemana, yo no puedo actuar. Yo tengo que llevarla como una investigación. Va a durar un año, dos años, tres años. Y el riesgo personal pasa a personas va a ser cero. Por lo menos de momento. Y si es que al final damos con ella. La utilización de mulas, al final a quién, o por lo menos a mano a quién vamos a tener, pues a la mula, a la persona que se piensa que ha encontrado un empleo como intermediario financiero y lo que está haciendo son transferencias de dinero ilícito, a cargo de comisiones de un 5-10% y está sirviendo de mula. O está recogiendo el dinero de un cajero, ¿vale? O está como titular de un monedero de Bitcoin y es la persona que se piensa que ha encontrado trabajo como intermediario financiero o realmente que sabe, que sabe que está haciendo ese tipo de actividad ilícita y ese es al final a quien encuentra, al que va al cajero a retirar el dinero, al que figura como titular de las cuentas bancarias, el que hace las transferencias, al que va al puesto de Western Union ahí a retirar el dinero, a ese es al que se coge inicialmente. Luego tengo muchísimas formas de anonimizar las conexiones. Lo puedo utilizar redes privadas virtuales, Tor, etc. Tengo muchas formas de que esas conexiones a través de las que yo viajo o opero en Internet vayan anonimizadas para que la policía cuando pida una ley sin IP salga una IP de, vaya usted a saber, una IP de las Bahamas, una IP china, una IP rusa, una IP ucraniana. Es muy fácil. Luego la posibilidad de extraer el dinero. Es decir, si yo además del ransomware, de idear un software malicioso que cifra los archivos que la gente tiene que pagar, lo mando a la cuenta de bitcoins, ¿quién es el titular de esa cuenta de bitcoins? ¿Dónde está el nombre y apellidos de esa cuenta de bitcoins? Hasta ahora es irrastreable. Están buscando, digamos, están estudiando la cadena de bloques para ver cómo se diversifica el dinero, a qué monederos va, no va, y cómo se diversifica, cómo se cambia los bitcoins a moneda de curso legal y qué trazabilidad técnica. Hoy por hoy, un monedero de bitcoins, cuando uno mira la cadena de bloques, es una ristra, un código alfanumérico y no tiene nombre y apellidos. Por lo tanto, qué mejor manera que pedir un rescate en bitcoins y probar hasta saber quién es el titular del monedero. Luego las ganancias cuantiosas. Lo que yo les digo, yo lanzo una campaña de la agencia tributaria ahora, que estamos en época de pago de impuestos, y ya está. Yo sé que entre 1 y 5% de personas van a caer en ese tipo de phishing. Y es, multipliquen el número de víctimas por una cantidad razonable que la gente va a pagar. Yo les digo que es bastante dinero. Luego las investigaciones son eternas. Tienen ustedes que saber que una investigación por ransomware nos puede llevar cuatro años. Y en esos cuatro años vengan a haber víctimas y víctimas y víctimas y víctimas. O cualquier otra investigación de un phishing. Desmantelar redes organizadas. Estamos delante de redes organizadas. No estamos detrás de una persona que dicen ahí, los que se piensan ahí, que hay uno allí, un chaval que sabe de 20 años, que sabe informática, y está ahí en la deep web a ver cómo diseña un software o una variante de un malware para lanzarlo. Y a ver qué pasa. Estamos ante auténticas redes estructuradas que se encuentran, que se buscan en la deep web, en los mercados negros, en los foros underground. Se buscan, forman sus propias organizaciones. Y a lo mejor uno es de Ucrania, el otro es chino, el otro es ruso, el otro es americano. Y todos ellos forman una estructura organizada que se va a encargar de diseñar el malware, otro que se va a encargar de diseminar o de mandar los correos de spam, otro que se va a encargar de idear la estafa, otro que se va a encargar de recibir los beneficios y otro que los va a recibir. Y otro que los va a pasar, que sean las mulas. Y estamos hablando de redes organizadas, perfectamente organizadas. No estamos hablando de los cuatro mataos que dicen, venga, vamos a mandar aquí, vamos a hacer una campaña, a ver si pica alguien. No, no, no es así. Luego también nos encontramos con qué, con el desconocimiento del usuario. Y no es estupidez, y lo decía yo ayer también, no es estupidez. El usuario no es estúpido, bueno, algunos sí o no, depende. Pero no es estupidez humana, como dicen, la estupidez humana no, es el desconocimiento. Estamos viviendo una revolución tecnológica, quizá la más grande que hemos tenido nunca, y nos ha pillado, es lo que hay, nos ha pillado. Y no estamos, nadie nos ha enseñado. Yo porque soy privilegiada, y he tenido la suerte durante todos estos años, que por cierto no he dicho ni en lo que trabajo ni en lo que hago, pero bueno, ya vengo disfrazada aquí, y ya, bueno, pues se presupone que he estado 10 años, llevo 10 años, ¿no?, desde el año 2008, en el que a nadie le interesaba el cibercrimen, era como los apestados que estaban detrás de un ordenador, y eso no molaba, ¿no? Y detrás del choro, y detrás de él, detenerlo, y todas esas cosas, molaba más que estar en una pantalla, porque bueno, eso era como residual, ¿no? Lo que no imaginábamos ni siquiera yo, es que ahora, cuando antes teníamos problemas para reclutar gente para la unidad, ahora tenemos problemas porque quiere venir mucha gente y no podemos. Desde el año 2008 hasta ahora, no ha variado nada. De verdad que año tras año, tras año, tras año, seguimos concienciando y seguimos cometiendo los mismos errores. Estupidez, a lo mejor el que cae por tercera vez puede ser, pero es desconocimiento, y nadie nos ha enseñado. Ustedes, ¿por qué están aquí ahora diciendo a ver qué me viene a mí a contar esta, qué me descubre esta? Yo les vengo a contar lo que nuestros ojos ven, y la verdad es que en esos ocho años o diez años que yo llevo aquí, la verdad es que no hemos visto, yo por lo menos no he percibido, no hemos percibido ningún cambio en el usuario. Sí que ya, en determinados correos o en determinados comportamientos, ya sí que por lo menos uno, el hecho de que uno diga, uy, esto me huele mal, me han mandado un correo a una entidad bancaria, alguien me ha dicho por ahí que los bancos no recogen datos y tal, y esto me suena, voy a preguntar. El voy a preguntar o el sospechar, eso ha supuesto diez años de cambio, diez años, y todavía hay gente que ni eso, ni eso. Y luego la culpabilidad, y esto es una de las cosas que más nos preocupa. Lo que decíamos antes, es que como el usuario es tonto, es estúpido, pues entonces, es que macho, o tía, es que, ¿cómo has podido caer en esto de la renta? ¿Cómo te puedes creer tú que hacienda te devuelva dinero? Y yo digo, no, hombre, jolín, pero es que tal, no, pero es que yo he visto la página y es que es igual, y es que, claro, yo como no sé, pues es que verdad, yo no sé, mira, digo, fuente, yo no sé ver el certificado en la página web, es que yo no sé, pues he caído. Entonces, uno es como, pues voy a decir yo a contar esto, voy a denunciar, se van a ir a reír de mí. En redes sociales, igual. Voy a contar tal, o el tema del acoso, voy a contar esto a un menor, tal, porque es que me da vergüenza, me siento culpable, la culpa la he tenido yo, porque lo primero que piensa el usuario, la institución, es que la culpa la hemos tenido nosotros. No pensamos que los malos saben lo que tienen que hacer, saben cómo engañarnos, y que van ideando nuevas formas para atacarnos, para cometer delitos, y nosotros no estamos a esa altura. Y yo, porque lo veo todos los días y veo lo que hay, hasta el punto de, bueno, tampoco es bueno vivir ya la paranoia, como vivo yo, pero pensamos que somos tontos y, bueno, no denunciamos. O el daño reputacional, y es que lo dicen muchas veces, hay muchas empresas que dicen no denunciamos, porque se va a saber, se va a saber. Bueno, y por lo menos a nosotros las denuncias que nos llegan de entidades bancarias o de grandes empresas que han sufrido un CEO phishing, empresas que se creen, grandes empresarios, no hace falta ser uno que dice, no, bueno, este se lo creo porque es tonto, porque no sabe informática, igual, grandes empresarios, grandes directivos han hecho transferencias bancarias a cuentas de Hong Kong, en el que les prometían el negocio del siglo, o sea, si no tenían que decir nada, no sea que alguien se lo vaya a quitar, y grandes directivos de grandes empresas en un día han hecho una transferencia de 900.000 euros a Hong Kong. Y luego te llaman y dicen, es que no he recibido nada, no he recibido nada. Y digo, sí, sí, por la cuenta de Hong Kong, no, bueno, por la cuenta de Hong Kong se puede rastrear. Y digo, claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no denunciamos, ¿no? No sea que se vaya a enterar alguien, encima, bueno, se enteren de que hemos sufrido un ataque. El otro día me llamaron de ING, un control rutinario de contraseñas. Digo, esto, la primera vez que lo veo, ¿no? Que ING me llama preocupado, ¿no?, por este tipo de cosas. Qué raro, ¿no? O que Twitter nos diga, un día, te recomendamos que actualices tus claves y contraseñas de tus perfiles, ¿no? Qué raro, ¿no?, que se preocupen de nuestras cuentas, ¿no? A lo mejor es que está pasando algo. Y lo peor de todo esto es que, además de no denunciar por daños reputacionales, lo peor de todo esto es que, ¿qué ocurre? Que nos enteramos dos años después, cuando nos damos cuenta de que nuestra cuenta está sufriendo cargos. Y nosotros decimos, ¿y esto? O cuando hemos recibido altas de líneas en operadoras de telefonía nuestro nombre y nosotros no hemos hecho nada. O cuando no podemos entrar en nuestra página de banca online o en nuestro correo y no sabemos qué está pasando. Yo juraría, pues si yo no, yo las claves las cambio a menudo y tal. ¿Qué ha pasado, no? Ha pasado que una gran empresa, ya sea un servidor de correo, de web gratuito o de pago, ha sufrido un ataque gravísimo de tres billones de cuentas y no ha dicho nada. ¿Y luego qué pasa? Y luego aparecen las noticias que aparecen. ¿Y quién está a final desprotegido? ¿La institución o el usuario? Es preocupante. Por tanto, si yo fuera, y lo que está pasando ahora con los jóvenes, es que dicen, ¿yo para qué voy a estar currando por mil euros en una empresa picando código cuando yo pueda hacer esto? Yo me voy a un país de por ahí y me monto una estructura criminal y me hincho a ganar dinero. Y encima, como ser informática, no voy a dejar rastro. Me voy a asociar con dos o tres más. Y esto es un chollo y es lo que está pasando. Que es facilísimo. Por lo menos voy a tener dos o tres años hasta que una investigación, o por lo menos llegue la autoridad a una investigación. Porque un ransomware, nosotros recibimos mil denuncias de ransomware o de un phishing y nosotros no podemos investigar por nuestra cuenta. Es que ese mismo phishing o ese mismo ransomware lo está sufriendo Alemania, lo está sufriendo Gran Bretaña, lo está sufriendo Holanda. Y nosotros tenemos que poner en conjunto esas investigaciones y cuestan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues bueno, es un negocio rentable. Cada vez es más... No sé, ya es que nos empezamos a acostumbrar, ¿no? A ver en Pastebin, yo todos los días que sigo las fugas de información y veo las contraseñas, y efectivamente, coger las contraseñas, efectivamente, se puede entrar. Vemos este tipo de fugas de información cada vez más. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Somos una empresa, o por lo menos las empresas, y hablo de mi experiencia. Resulta que la empresa, la que sea, pues ve una fuga de información y resulta que las cuentas de las tarjetas bancarias de sus clientes, las cuentas, etcétera, etcétera, esa información está en la de web y se está vendiendo. Pues cuentas de clientes por mil dólares, el pack de X cuentas la estoy vendiendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos que hacer? Pues este. Me ocurre un ataque, ¿qué hago? Llamo a la policía, o llamo a Silvia, que la conozco, o llamo a un compañero que trabaja en una comisaría, o y tal, y le preguntas. Y esto es lo que yo veo, por lo menos de experiencia. Tendréis un plan, ¿no? Sabréis lo que hacer, ¿no? Y entonces como, bueno, espera que yo soy informático, voy a llamar al abogado, y el abogado va a llamar al directivo y el directivo va a decir, no, pero esto es cosa de informático, porque es una información, y al final pasa esto. Este es el plan de seguridad que tenemos actualmente. Este es el plan que, como no estamos preparados para estas cosas, pues vamos a improvisar. Y es de lo que se trata, de que independientemente de que venga el año que viene ya, o deberíamos de estar ya implantando o pensando, por lo menos, que tal vez temprano, en lo que hemos visto, ha sufrido un ataque, una intrusión, o que nuestros datos van a estar expuestos, o que nos vamos a ver expuestos en una situación así, tener un plan, un plan de salidas. Y luego lo que le pasa, pues pasa con Mayajú, que ha estado sufriendo constantes fugas de información, constantes ataques, y nuestra empresa se hunde por un hecho de este tipo. Les aseguro que el 95% de los hechos que nosotros recibimos en cuanto a denuncias pertenecen o se producen por incidentes de seguridad, o por determinadas prácticas de empleados, o de los propios empleados, que deberían de estar ya hechos. Deberían que están ya hechos. Estafas que son muy viejas, o unos fallos de seguridad bastante graves, que ya deberían de estar hechos. Es decir, los malos, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan las vulnerabilidades más comunes, para ir a por el 95% de los usuarios que no tienen implementadas medidas de seguridad básicas. Es decir, que nadie se piense, que también puede pasar, que va a ser víctima de un caso de ciberespionaje, de jactivismo, de tal... Esas son cosas muy, muy, muy concretas y muy aisladas. Lo normal es que cuando somos víctimas de un ataque, a nivel usuario, a nivel empresarial, lo normal es que pertenezcamos a ese 95% de personas que no han implementado las medidas de seguridad básicas. Luego tenemos un 3%, que es lo que estamos viendo, de los propios empleados, de insiders, de personas que, bueno, pues son contratadas de forma temporal o que son contratadas para acelerar la información, privilegiar una empresa o determinada información y descargarse esa información y pasarla a otra empresa o utilizarla para montar su propia empresa, etc. O para venderla en la red. Tenemos un 3% de este tipo de hechos que están dando... Entonces tenemos que, por lo menos, empezar a conocer a nuestros propios empleados. Y luego ese 2% que queda son lo que ya escuchamos del hacktivismo, del ciberespionaje y todas esas películas que se montan o nos montamos, que nos pueden pasar un 2%. Pero la gran mayoría de hechos que nosotros podemos sufrir, la gran mayoría van a ser porque no tenemos implementadas las medidas de seguridad. Y si no, vamos a pensar, no uno piensa aquí en zapaterías Pepe, que no, pues como, pues lleva lo que puede, la facturación como puede, pensamos en el presidente de Estados Unidos, que tenía su cuenta de Twitter asociada a un Gmail, Donald Trump, o su portavoz, que no se le ocurre otra cosa que tuitear la contrasilla, la password de su cuenta de Twitter y ponerlo y publicarlo, ¿no? O sea, algo tan... El portavoz de la Casa Blanca, no estamos hablando también de mi madre, que la pobre pues también llega hasta donde llega. Estamos hablando del portavoz de la Casa Blanca tuiteando su password de Twitter. O sea, alguien que se supone que deberíamos de tener ya unas pautas mínimas de seguridad, personas que han asumido la representación de uno de los estados más potentes del mundo y andamos con este tipo de cosas. ¿Qué ven en esa página web? ¿Alguien la conoce? Una oportunidad de negocio magnífica. Es una página de trading. ¿Sabe lo que es el trading? Es como la compra o venta de acciones, ¿no? Es un mundo paralelo, virtual, de compra-venta de acciones que simula las variaciones de las acciones en la bolsa, o los mercados a nivel mundial, ¿no? Pues es una página de trading en la que uno puede comprar acciones o valores por una determinada cantidad y venderla. Pues esta página está activa. Yo les recomiendo que no compren absolutamente nada ni metan un solo euro en esa página. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ve el usuario. Yo, por ejemplo, vería esta página y yo simplemente con verla y no me fiaría un pelo, de verdad. Espero que no esté aquí el administrador de la web. No me asegura. Ojalá, porque entonces ya me vuelvo acompañada. Ojalá. Por lo menos para los que han mangado ya unos determinados miles de euros, los pobres, pues ya por lo menos para... ¿Alguien ve algo raro en esa página web? ¿Alguien que quiera el trading y tal? No se ve nada raro, ¿verdad? Es que es el problema del cibercrimen, que no se percibe, ¿no? Uno ve ahí una oportunidad de negocio, es un pantallazo, pero sí, se mete en titantrade.com y verán cómo varían los precios. Y dice, usted conviértase en un trader profesional, compra y venta, fácil, dinero fácil, no sé qué tal, y yo cojo e invierto 9.000 euros, compro acciones, resulta que gano dinero, empiezo de tal, meto más dinero, y cuando lo quiero retirar, naranjas de la China. ¿No? Y te dicen que, bueno, que tienes que mandar cierta documentación, la mandas, no sabes nada, te contestan, ¿no? Y la gente de forma alegre, aparte de hacer determinadas operaciones en Internet, sin saber por lo menos cómo lo estás en hacer un acta de navegación porque está comprando valores, está vendiendo valores, y todo eso tiene que dar constancia, porque si yo, ¿cómo dejo yo constancia de eso? ¿No? Yo me pongo ahí a operar y no hago ningún tipo de, un acta de navegación donde pueda yo acreditar que he comprado o vendido determinados valores, algo que me sirva por si acaso, ¿no? Pues en esta página web, en la que les recomiendo, no metan un solo euro, pues como pueden ver, chat en directo, contáctenos, y tal, no sé qué, pues resulta que cualquiera de nosotros pues pudiera comprar valores, ¿no? Y demás, e invertir. Está en español, además, como está en español, pues ya es fiable, ¿no? Y además, bueno, pues tiene certificado. ¿A alguien se le ocurriría hacer una comprobación, perdón, una comprobación en esa página web? Si yo voy a invertir 9.000 euros en esa página web de tal, o 10.000, o 2.000, o 1.000, o 500, ¿alguien haría alguna comprobación en esa página web? O sea, ¿habría qué comprobación tiene que hacer, básica? ¿A quién se le ocurriría? ¿Sí, no? Bueno, titantrade estafa. Pues bueno, hago scam. Sí, a veces sale gente que dice, no metéis aquí dinero y tal, no sale mucho, no sale mucho, la verdad. Pues algo tan fácil como irnos a ver quién es el propietario del dominio, de titantrade.com. Propietario del dominio, quién ha registrado esa página web, a quién corresponde, ¿no? Y nos vamos que ahí aparece algo ya. Las Islas Caimán, ¿no? Está el dominio aquí. Entonces, uno cuando dice, metes aquí tu dinero, uno ya puede empezar a pensar qué es lo que puede pasar, ¿no? Que puede estar detrás de una página web que está situada en las Islas Caimán. Algo tan fácil como comprobar el dominio de una página web. Yo les pido, por favor, les pido, por favor, simplemente por prudencia, que cualquier página web que esté situada, el dominio, el registrante, la persona de contacto o alguien que esté en las Islas Caimán, en las Islas de Man, en islas, en países donde ustedes dijeran, si mando un e-mail me contestarán. Probablemente no, no metan un solo euro. Una comprobación tan fácil como esta. ¿Por qué? Crece, es verdad. Algunos empresarios que me dicen, yo no voy a denunciar porque no se puede investigar fuera de nuestras fronteras. Depende, sí se investiga. De hecho, pues está Europol, está Interpol. Nosotros intercambiamos información y llevamos a cabo investigaciones a nivel internacional. Obviamente se puede investigar. Es decir, que si son víctimas de un hecho así, sí que lo deben de denunciar y se puede investigar. El problema es que ya simplemente esa comprobación de que una página web está en las Islas Caimán, les aseguro yo, que cuando una autoridad judicial les vaya a pedir información, ya se pueden imaginar cuál va a ser la respuesta. Si es que la recibe. O sea, poco. Entonces, el señor o la señora de los 9.000 euros pues va a decir, madre mía, pues aquí en los de las Islas Caimán no me van a contestar. Si además uno se pone a mirar el histórico de ese dominio, es decir, de esa página web, puede ver que ha cambiado 26 veces de titular. Ya es algo más sospechoso. 26 veces. Entonces vas viendo cómo va cambiando de nombre, cómo va cambiando de titular. Yo seguro que esta página al principio estaba en Australia, luego estaba en Gran Bretaña, ahora están Islas de Man. Están comprobaciones que no se nos ocurren y que son básicas, que deberíamos de saber. Son de primero de Internet. Y los proveedores de servicio nos van a dar información, les aseguro, que no tienen obligación de ello. Es decir, que si estos de la página web en los que yo les he pedido que me devuelvan los 9.000 euros o los 15.000 euros que yo les he invertido no me quieren contestar, no tienen obligación de ello. ¿Vale? Luego otro dirá, si seguimos navegando en la web dirá, si ahí tienen chat en directo, contáctenos y alguien dirá, ¿tienen teléfonos? ¿No? Ahí de contacto, ¿no? Pues sí, a mí me da fiabilidad. ¿Quién se cree? Hay un teléfono de España, un 93. ¿Quién se cree que va a estar ahí contestando ese teléfono? El de las Islas de Man, probablemente. Dicen, no, no, pues tenemos una línea de investigación, tenemos un 93, ¿sabes quién va a estar contestando el teléfono? El paisano o la paisana de teleoperadora que piensa que ha encontrado trabajo de teleoperadora, que lo ha encontrado, pero lo que está haciendo es dando un servicio de atención telefónica a un negocio criminal. Y sí, nosotros llegaremos probablemente al titular de ese teléfono, pero no vamos a llegar al que se lleva sus 9.000 euros. ¿Vale? Y luego la trazabilidad del dinero. Les aseguro que ese dinero no va a estar en una cuenta bancaria en España ni va a estar en una cuenta bancaria en Alemania, estará en una cuenta bancaria probablemente, pues eso, de Suiza, de Panamá, de Islas de Man, en paraísos fiscales, donde nosotros no vamos a poder pedir información, por lo menos se coge en el secreto bancario y no vamos a recibir ningún tipo de información del titular de la cuenta. Entonces, la verdad es que viendo una simple página web, ¿verdad?, que es una página web que cualquiera dirá, pues yo me voy a meter aquí el dinero, se han dado cuenta las posibilidades que tendríamos nosotros de investigar y llegar a posible o posible o desentrañar una posible estafa en este tipo de páginas web que parecen tan lícitas, pues les aseguro que las posibilidades de investigar esta página web son muy complicadas, más que nada por el luego, ya no digo, a nivel judicial, demostrar la estafa y demás. Pues aquí, por ejemplo, está habiendo ya muchas víctimas en esta página web y luego encima, además de haber sido estafados, como no tendremos un acta de navegación ni tendremos constancia ni contestación de los correos que nosotros vamos dirigiendo al titular del dominio o a la página de contacto o las llamadas que tenemos, no vamos a tener ninguna forma de acreditar que nosotros hemos metido ahí 9.000 euros y tendremos una transferencia bancaria a una cuenta de no sé dónde, no sé qué país, ¿vale?, pero ya está lo único que tenemos, así no vamos a poder acreditar nada. ¿Tenemos claro cómo presentar las evidencias? ¿Cómo presentar cómo puede acreditar ante un juzgado que hemos sido víctima de un delito, que hemos operado a través de una página de trading y que nos han estafado? Ahora mismo esta página desaparece y ¿qué pasa? Las posibilidades de investigación y si ustedes encima no se han preocupado de guardar todo ese tipo de evidencias digitales que han ido obteniendo durante la investigación o durante su operativa en la web, ya no hay forma de investigar esto, ¿no? Por lo tanto, cuando uno llega ya la estafa a los 9.000 euros y llega y dice bueno, pues yo la denuncio y ya está solucionado, apañado. No, no. Hay mucha responsabilidad en el usuario y lo que yo quiero que se queden es que las posibilidades de investigar la red son muy complejas. Simplemente, cuando ustedes han pensado, han visto esta página, esta comprobación tan sencilla como era el titular de un dominio y ver que había cambiado 26 veces de titular, ¿vale? 26 veces y que ese titular está en Islas de Man, yo simplemente con esa comprobación no hubiera metido ni un solo euro, pero la gente no lo sabe. Y ahí ya tenemos una estafa de 9.000, 10.000 o el dinero que hayamos metido, casi seguro. Tampoco es una solución esta, en caso de ciberataque tire de los cables, Nos hemos encontrado alguna cosa de estas también. La responsabilidad y donde voy es nuestra, suya, la responsabilidad. ¿Nosotros podemos denunciar para saber dónde está o cuáles son los autores? Sí. Nosotros vamos a investigarlo, por supuesto, si hay una denuncia, si alguien lo denuncia, pero nosotros, en ese tiempo, en ese lapsus de tiempo, todo ese tiempo que pasan, esos años que pasan, ese dinero, es posible que lo recuperen o no. Depende si se llega a saber quién es el autor. Por tanto, tenemos mucha parte de responsabilidad. Esto que ven aquí es un CPD de una de nuestras investigaciones, de una de nuestras operaciones. ¿Verdad? Cuando uno piensa en una operación de blanqueo de capitales, yo soy la jefa de la sección técnica y mis compañeros lo que hacen cuando estamos en todas las investigaciones de la policía, de blanqueo, de drogas, de tráfico de seres humanos, en todas las investigaciones donde hay que dar un soporte tecnológico estamos nosotros. Y esto es un CPD y esto es el oro del siglo XXI. Quédense con que ahora los delincuentes lo que quieren es su información a nivel usuario y su información a nivel empresarial. Ese es el oro que tenemos que proteger. Esa es la información con lo que se tiene que quedar. El producto ahora es nuestra información y todo lo que sea gratis, por supuesto, el producto somos nosotros. Importante, si tienen una empresa, importante, la gestión y administración de identidades, de cuentas de usuarios, que no haya personas que con determinados roles puedan acceder a determinada información que no debería. tienes a lo mejor a un teleoperador o tienes a un administrativo accediendo a información que no debiera, porque tenemos una gestión de roles o de identidades para acceder a nuestra información. Luego, el cifrado. No es que el reglamento del nuevo reglamento que viene nos obligue, es que deberíamos descifrar nuestra información. Estos son ya deberes básicos que tendríamos que tener hecho la información. La información de nuestros datos no solo personales, como pide protección de datos, sino también cualquier otro tipo de información de nuestros clientes, de nuestros datos bancarios, todo debería ir ahí cifrado. Y lo que no es normal es que grandes empresas, piernas tecnológicas, las fugas de información que nosotros vemos están en texto plano, en texto legible, que se puede ver. Ese texto o esa información de esa base de datos debería estar cifrada. Si esa información estuviera cifrada y aparecía en fugas de información, esa información no sería elegible. Hay muchísimas o la gran parte de la mayoría que no cifra la información. Igual que con la configuración o la gestión de los navegadores web, que todavía hay alguno por ahí con navegadores con versiones del año de la pera, el uso de la firma electrónica, los certificados digitales, igualmente. Pasar rápido. El uso de redes privadas virtuales. No navegar con nuestra propia IP o mantener los datos de nuestros clientes o personales juntos. Si sufrimos una fuga de información de nuestros clientes, de nuestras bases de datos, también lo va a pasar de nuestro personal. Y luego, la gestión de bases de datos también para evitar ataques. Y luego, la detección de amenazas. Porque lo primero, cuando nosotros nos llaman, nos dicen, bueno, es que me ha pasado esto o está en la... Nuestra información está en la de web o está en las redes sociales. Y pues sí, pero bueno, ¿qué ha pasado? Es que no lo sabemos. ¿No? Sistemas, implementar sistemas de monitorización, Detección, ¿no? Ahora, los SOCs estos que dan servicio a grandes empresas, no tenemos por qué hacerlo nosotros, lo podemos contratar, que estén monitorizando nuestra actividad y que nos permitan registrar los logs y saber si hay accesos ilegítimos o no. Hacer auditorías preventivas, es decir, cómo está nuestra red, cómo está la seguridad de nuestra red. Y luego la gestión de copias de seguridad, lo que les comentaba al principio del caso del que tenía la cuenta de esta de YouTube, el canal, algo tan básico como de unas copias de seguridad y no tenía ninguna copia de seguridad hecha o la copia que tienen de seguridad hace cinco días, etcétera. Bueno, pues igualmente gestiona este tipo de cosas. Vamos a pasar a ver un caso, bueno, casos prácticos no, directamente a hacer pues lo que yo por lo menos qué es lo que vemos nosotros en el día a día. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, por favor, no, sí. Sí. Una cosa que nos ha comentado porque también es que nos ha tocado el cambio tecnológico ahora y estamos entiendo que la duda es que yo creo que los chavales que sí que han perdido con todo esto que nos han gustado diferentes y que claro que nos meten mucho fallos que todo cometemos en la adolescencia de que nunca nos va a pasar nada pero sin embargo tienen ya más interiorizado este tipo de controles de voy a comprar en internet, voy a ver certificados o voy a cambiar mis contraseñas o no le voy a dar mis contraseñas a cualquiera y a lo mejor nosotros que no nos hemos creado pues no nos hemos trabajado certificado. A medio plazo cuando esos chavales sean más adultos ¿eso se va a solucionar un poco o es lo que por chavales ¿quién tiende? O sea alguien por ejemplo a lo mejor que con 15 años pueda estar teniendo problemas que todos hemos perdido con 15 años nunca que va a pasar nada pero sin embargo no, espérate yo no te dejo mi cuenta de que no te dejo pero es lo mismo una cosa es que tú sepas lo que estamos sacrificando la seguridad por ejemplo ahora está pasando con los COTs con los dispositivos de las televisiones las cacerolas y todo lo que está conectado que está muy bien tener domótica en casa y demás pero a ver ¿qué es lo que está pasando? que compramos dispositivos chinos bueno no tengo nada contra los chinos digo chinos o cualquier otro país que no tiene unos niveles de seguridad y ¿qué es lo que piensa el usuario? el usuario no piensa me voy a gastar 200 euros en un smartwatch que yo sé que tiene bueno es una marca conocida fiable que bueno pues él tiene el software que entiendo que se ha diseñado con sistema de seguridad y no me voy a ir a por el smartwatch de 20 euros que me hace el mismo servicio y la gente piensa así no por mí y yo pienso igual o sea una cosa es que nosotros tengamos claro que un smartwatch nos puede facilitar la vida porque yo no tengo que estar mirando el reloj si veo una notificación o puedo ir hablando así con el móvil tal no sé qué tal por aquí haciendo así un poco y que yo tenga claro que eso está ahí ¿vale? y que yo pueda usar redes sociales y que me van a ir muy bien para establecer contactos y otra cosa es que yo las sepa usar los jóvenes saben muy bien perfectamente cómo acceder al móvil se aprenden tu contraseña porque te miran de reojo y en un minuto los tienes ahí con tu móvil bajándose todos los juegos que les apetece y ya perfectamente además se dicen no, no me lo expliques que ya los haces yo pero no tienen ni idea ¿y qué le va a enseñar? ¿el adulto? ¿el adulto qué? ¿qué sabe el adulto? nada lo mismo el problema es que estamos sacrificando la seguridad en pro de la usabilidad es decir yo quiero utilizar esta aplicación yo quiero usar este dispositivo a mí me da igual si viene con un no sé con tal navegador sistema operativo si el sistema operativo lo acaban de inventar si las términos y condiciones me dicen que si no sé que si me descargo esto me van a cobrar dos mil euros no leo nada yo lo que quiero es utilizarlo y a mí y si encima me sale barato mucho mejor eso es lo que estamos aprendiendo ahora ¿vale? el decir yo quiero utilizar esto a toda costa entonces yo todavía no he conocido a una persona que me diga no es que yo bueno voy a comprar esto porque he visto en internet que este sistema es más seguro es un poco más caro ¿no? pero es más seguro me dice no, no este reloj que vale 20 euros ya te hace el mismo servicio si tiene lo mismo ¿no? pues la diferencia de precio aparte de la marca puede estar en que se molestan ¿no? en diseñar la seguridad del dispositivo no en sacar lo primero que pillan y ya está y pasa a todos los niveles a todas las tecnológicas que no digo marcas chinas aquí en España también se hará tecnología y estamos sacando nuevas aplicaciones y seguro que los sistemas de seguridad dejan mucho que desear por lo tanto una cosa es que tengamos gente joven que sabe con 8 años cómo robarnos la contraseña o el código PIN de nuestro móvil o el patrón del bloqueo porque se han quedado perfectamente con ello y saben cómo hacerlo y otra cosa es que los sepan usar y que si le das una página web como yo les he puesto se les ocurre decir voy a mirar el titular del dominio a ver si están en Inras de Man o están Alcalá de Henares ¿no? es que esa es la cuestión que estamos confundiendo el yo sé usar esto con yo sé comprobar esto esa es la cuestión y aquí en España como en otros sitios también pero aquí en España tenemos un dicho importante y es que lo primero que pensamos es a mí no me va a pasar le va a pasar al vecino esta fuga de información le pasa al vecino ¿no? y nunca hacemos nada hasta que pasa y luego cuando pasa a lo mejor es demasiado tarde yo les aseguro que se producen daños reputacionales y pérdidas en las empresas que son serias al año que viene con el tema del reglamento la implantación del reglamento establecen hasta una multa de un 4% de la facturación que son multas estratosféricas afortunadamente como no hemos hecho nada todavía entre que nos vamos a poner a establecer protocolos de comunicación y demás hasta el 2021-2022 no veremos ninguna multa ¿vale? o sea que tenemos cuatro años más todavía ¿vale? entonces ¿por qué nos debe interesar o les debe interesar la seguridad a las empresas? pues aparte de lo que hemos hablado la seguridad de los propios empleados ¿vale? y es que a nadie como me pasó creo que fue ¿qué empresa fue? bueno aparecieron en Estados Unidos no sé si fue en la policía o tal aparecieron en el listado de empleados del FBI y demás con cuentas y con perfiles de redes sociales la propia seguridad de nuestros propios empleados ¿vale? aunque a la empresa no le importe mucho tenemos que pensar que a lo mejor nuestros empleados bueno pues son policías o son cualquier otra cosa no tiene por qué la gente saber o ver la red expuesta a lo que se dedica esa persona ni sus cuentas el daño reputacional que es lo que le pasó a esta empresa a Hacking Team ¿no? que vendía seguridad empezando también decían que aquí en España también a determinadas instituciones y demás y sufre una intrusión y de repente aparece toda su información y todo lo que hace en internet pues esta empresa la verdad es que no te queda muchas ganas de volver a contratar ningún tipo de servicio con ellos ¿no? o también ¿por qué? por la información nadie piensa en el cliente ¿qué pasó con el tema de Ashley Madison? yo como ciberdelincuente o como criminal ¿qué voy a hacer? ¿me voy a ir a hackear zapaterías Pepe? puede ser me puede interesar a ver qué número de pie que cazan algunos o algunas pero si me voy a Ashley Madison y me descargo la base de datos de no sé cuántos millones de usuarios que utilizan una página de servicios sexuales la publico en internet o mejor dicho antes de publicarla en internet me va a entretener en ver el listado a ver a quién puedo extorsionar si hay algún político por ahí algún personaje famoso y le voy a decir oye que sepas que sé que estás utilizando este servicio que has contactado con estas personas y te voy a pedir 10.000 o 15.000 euros y ya cuando he sacado cierto provecho de extorsionar a determinadas víctimas Ashley Madison no ha dicho nada ¿cómo lo va a decir? entonces el revuelo que se muenta y ya se acabó ya el servicio que da Ashley Madison no dice nada en vez de avisar a sus propios clientes oye cuida con esto que pueda aparecer esta información y tomando las medidas que procedan en vuestro trabajo o en vuestra casa no digo nada ¿no? o sea que luego mi imagen pública ¿y qué es lo que pasa? pues que empezamos a recibir extorsiones sin saber lo que ha pasado no están pidiendo dinero y luego ya una vez que he intentado extorsionar a determinadas personas personajes públicos ya lo publico y destruyo vidas entonces Ashley Madison no se preocupaba por su seguridad se preocupaba porque personas se registraran en sus servicios pagaran determinada cuota por utilizar ese tipo de servicios y luego de repente aparecen 3 millones de cuentas en internet ¿y qué es lo que le pasa a la gente? pues como vuestra hubo suicidios y a alguien le importa a esa gente le importa a esa gente ¿no? Ashley Madison dirá bueno pues si alguno le sería por la ventana es un problema que no lo hubiera utilizado ¿no? luego también usuarios que hacen una página web y se quedan sin servicio ¿vale? de negación de servicio imagínense por ejemplo las pérdidas que le puede suponer a Amazon una denegación de servicios que esté 4 o 5 5 horas que yo creo que sufrió hace poco también Amazon me parece que fue que tiraron los DNS de cómo era hasta servicio no me acuerdo cómo se llamaba el servicio tiraron los DNS que afectó creo que a Amazon Netflix Spotify Twitter y estuvieron o Twitter estuvieron caídos durante 6 horas hace unos meses las pérdidas ingentes que le puede producir a cualquiera de sus empresas se dedican a el e-commerce el tener 6 horas sin servicio en una página web porque alguien ha puesto utiliza su página de inicio para poner un cartel reivindicativo diciendo que son tal grupo y que se dedican a tal cosa importante y no solo la seguridad perimetral de nuestras redes a nivel empresarial sino hay una cosa que nos olvidamos siempre y que están cada vez las empresas ahora formando a sus propios empleados que se van con su ordenador se van con su móvil se van a hacer un viaje al extranjero se conectan a las redes de cualquier hotel o cualquier aeropuerto y luego ese mismo dispositivo que lleva un regalo de por ahí de saber de qué país lo conectan a la red corporativa y ya tenemos ahí un pequeño problema un ligero problema y no decirle a los empleados que ese tipo de conducta no se pueden llevar o que nosotros nos hemos preocupado de tener nuestros datos como le pasó o le pasaría todavía no lo entiendo como al FBI que fue el FBI los exploits o la CIA el FBI o la CIA resulta que han accedido a toda la información todos los exploits que utilizaban para acceder de forma remota a los dispositivos de los investigados y resulta que esa información presumiblemente estaba en una red privada aislada es decir de ahí no entra ni sale nadie salvo que tengas un permiso para entrar o para gestionar esa red que debería estar y no se sabe por qué una red privada aislada donde están supuestamente esa información aparece aparece pública de repente un día ¿qué ha pasado? pues ha pasado que las empresas que han dado este tipo de servicio que están dando este tipo de servicio los empleados que le dan este tipo de servicio a la FBI o la CIA llevan en un pincho la información y un día pues alguien le roba esa información o la pierden y aparece en un medio de comunicación la CIA o la FBI ha sufrido una intrusión o han robado no o a lo mejor es que el que le estaba dando servicio la empresa externa que estaba diseñando sus exploits o lo que fuera sus empleados la llevaban en un pendrive y ese pendrive se pierde o se roba y aparece en la red por lo tanto importante o por lo menos la seguridad que le tienen que transmitir a sus propios empleados empezando por nosotros mismos que trabajamos en la empresa para que se hagan una idea no sé si lo he metido sí el sistema de intrusiones de detección de intrusiones que tenemos nosotros en la unidad esto también es un vídeo ¿vale? para no esto no es mío esto ya tiene aquí además cosas raras pero bueno parecen ahí unos archivos un poco extraños este es el es un vídeo ¿no? se ve bien ¿no? se ve un poco mal ¿no? ¿se ve bien? es que está está muy oscura ¿no? bueno bueno pues es un sistema de detención de intrusiones que puede tener cualquier empresa cualquier sistema y para que se hagan una idea el router de su empresa o de su casa puede estar recibiendo hubo un amigo mío que hizo que incibe un estudio muy interesante alrededor de 2.500 intentos de intrusión en un solo día o sea esto y vienen de todos los países del mundo de forma sistemática hay personas hay gente por diferentes motivos que de forma sistemática se dedican a escanear las redes día tras día en busca de intrusiones o sea que no es nosotros no es decir un hecho aislado que recibamos un ataque sino que a diario nuestros routers nuestras redes repelen 2.400 o 2.500 ataques bueno repelen o no depende según que alguno ya más de alguno tiene su router dentro de una bot ni se ha enterado lo que decíamos ahora que hay gente hay gente gente muy joven que no es como antes que no hace falta aquí ser un hacker experto que hay herramientas que permiten hacer intrusiones y mapeos de redes y no hace falta ser aquí un hacker experto ni hace falta ser un alguien experto para saber utilizar este tipo de herramientas así que lo hacen a diario y todo esto es lo que nos encontramos en las empresas servidores mal configurados sistemas desactualizados redes que no están correctamente securizadas datos compartidos en las redes datos de clientes datos de personales de las propias trabajadores en fin pues todo esto que le pongo aquí tampoco lo voy a leer supongamos que recibimos ahora un correo hay gente que además recibe los correos en inglés y si sabe inglés se mete ahí a clicar los enlaces y hay gente yo he visto gente que incluso se mete a mirar la carpeta de spam no sé qué interés tiene pero luego dice no es que me he metido a mirar la carpeta de spam y he visto este correo y esto bueno pues si tu sistema de servidor de correo lo rechazas por algo lo manda a la carpeta de spam hay gente que se entretiene incluso así correos podemos un correo en inglés que la gente no entiende pero bueno pone que hay que clicar o yo que sé que tengo cualquier información y clicamos importante mucha gente me la han preguntado qué hacer con los servicios externalizados de cuando uno contrata pues en la nube y demás para guardar información o para gestionar sus redes o sus sistemas informáticos y me la han preguntado alguna vez eso ya depende de ustedes es como lo que se quieran gastar lo que se quieran gastar hay gente que dice yo por 100 euros contrato un sistema a la nube y además esto me lo hace una empresa externa que está en tal sitio y me sale económico eso ya depende de lo que se quiera cada uno yo les aconsejo que antes de contratar cualquier servicio externo porque no todas las empresas no pueden permitirse tener un departamento de ingeniería o seguridad informática en la propia empresa se informen bien de qué sistema de seguridad o cómo funcionan esos servicios que ustedes van a contratar de forma externa y cómo tratan esa información ¿qué más? bueno, esto lo habíamos visto ya vamos a imaginar ahora nos vamos a poner en un caso que bueno pues que se puede que puede pasar en cualquier momento y que es lo que nos llega a nosotros ¿no? bueno, pues el departamento de seguridad de bueno, su departamento de seguridad o alguien o algún empleado se da cuenta de que las tarjetas de crédito de sus empleados o suyas están en la en la web ¿no? o que han encontrado ustedes o que han aparecido publicadas o en las redes sociales hay alguien que de repente las ha visto o un medio de comunicación ha visto que no sé que una gestión de los clientes de la que hacen sus compras en su página web pues todos esos datos bancarios y demás están en la red ¿cuál sería el primer paso que ustedes darían si ven este tipo de información? ven sus tarjetas de crédito o de sus empleados suyas propias y ven que se ha producido pues no sé una fuga de 10.000 tarjetas bancarias por ejemplo ¿cuál es el primer paso que darían? ¿alguien que se atreva? ¿este no? este es el primer paso a ver aquí estamos ahora mismo en un supuesto teórico pero que pasa de verdad que es que no sé yo lo primero que haría es que tenemos un grupo de whatsapp entre todos y ahí ponemos todo nos ponemos las oye ¿cuál es la clave de la red? no sé qué tal si esta y la pone uno ahí en el grupo de whatsapp y tal pues empezamos mal con el grupo de whatsapp ¿no? otros dirían bueno pues yo lo primero que llamaría sería el informático que es el que tiene la culpa de todo ¿no? hemos recibido un ataque y los pobres administradores de sistemas son los que tienen la culpa de todo porque si el ataque ha sido contra un sistema informático la culpa es del informático ¿vale? no es de un empleado que salta la norma de seguridad o que conecta no es del informático ¿no? pues tenemos nuestras bases de datos y tenemos ahí nuestra información nuestras tarjetas bancarias y lo primero ¿qué es lo primero? venga alguien que se atreva a decirlo no pasa nada iba a decir menos denuncia pues igual que nos aprendemos eso de denunciar ¿vale? pero antes vale denunciar ¿vale? oye Silvia tal que hemos sufrido tal hemos visto nuestras tarjetas de crédito ahí vamos a denunciar vale ¿y qué vamos a denunciar? vale ¿y qué más? ¿quién lo ha hecho? no lo sabe ¿quién es el autor? hemos visto unas numeraciones de 100 tarjetas bancarias ¿vale? son 100 tarjetas bancarias o a lo mejor mañana se vuelven a publicar otras mil o a lo mejor pasado mañana recibes un email diciendo que te van a publicar otras mil si no pagas tal cantidad de dinero ¿qué va a denunciar? ¿100 tarjetas bancarias? ¿alguien más haría algo? vale nosotros somos somos una entidad bancaria ¿vale? somos una entidad bancaria y hemos visto que solo hay 100 o 1000 tarjetas vamos a poner 1000 tarjetas en la deep web en un pastebin están publicadas como entidad bancaria ¿qué avisamos? ¿a esos 1000 usuarios o avisamos a todos los usuarios y decimos que estamos haciendo un control rutinario de contraseñas? ostras a lo mejor es verdad que a lo mejor la Mariano o Pili que tiene sus ahorros ahí pues dice sí, sí yo le doy las contraseñas para que usted las actualice eso si no son malos por supuesto pero a lo mejor otro que sabe un poco dice ya se han arreado ¿verdad? en la base de datos ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿avisamos a esos 1000 o avisamos a todos los clientes de nuestra entidad bancaria? porque ¿y si se filtra la información? ¿qué hizo Sony? ¿eh? ¿qué hizo Sony? ¿soni? ¿soni qué hizo? ¿ah? ¿qué hizo Sony? pues no sé lo que hizo Sony realmente no lo sé pero yo creo creo que lo Sony fue porque se vio con eso dijeron ¿no? yo no diría eso no sé lo que pasó pero la sensación que pierdo a la ciudadanía fue esa o lo que se enteraron pudieron enterarse de la noticia que la tomó porque no hay un mundo pero bueno claro yo supongo que Sony o cualquier otra empresa lo denunció porque están con el agua al cuello ya y es que no te queda otro remedio más que decir mira aquí o decimos y tal pero tenemos 1000 tarjetas bancarias y nosotros ahora mismo por lo menos nosotros lo primero como empresa vamos a imaginar que vamos a ser una empresa de X empleados 20 o 30 empleados no vamos a hablar de una persona porque obviamente no va a ser un gabinete de crisis una sola persona pero lo primero que haríamos sería bueno ¿qué hacemos? llamamos a estas o contactamos con estas 1000 personas y les decimos que no sé que bueno pues que han sufrido un ataque que tal que comproben sus cuentas bancarias han sufrido cargos ilícitos o avisamos a toda la entidad bancaria porque el momento que avisemos a todos los clientes probablemente en poco tiempo aparezca un medio de prensa diciendo que se ha sufrido un ataque entonces eso es lo primero algo tan sencillo como decir ¿qué hacemos? eso ya es algo que ya tendríamos que las empresas ya tendrían que tener decidido es decir si sufrimos un ataque ¿qué hacemos? no vamos a estar dos días decidiendo qué hacemos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y luego ¿qué hacemos? si no se ni siquiera sabemos cuál es la entidad de ataque nadie ha dicho lo de cancelar las cuentas lo de mirar si había cargos ilícitos o cancelar las cuentas bancarias eso lo suele decir la gente pero hoy no lo ha dicho el tema de las tarjetas bancarias pues ese es el problema que si nosotros nos encontramos una fuga de 100.000 tarjetas bancarias para empezar hablo de cualquier objeto social cualquier empresa no tenemos previsto un plan no sabemos lo primero que hacemos es lo verdad es el primero que se entera o lo ve la prensa y dice ostras y llama a mi estado de sistemas y le preguntan cómo es posible la administradora de sistemas dice que él no que él ha hecho su trabajo que él no sabe y tal y entonces llaman al director el director dice que no él no sabe de informática que habrá que buscar un responsable entonces llaman al abogado el abogado dice que bueno pues nos pueden meter una multa nos pueden meter una multa y le dicen al abogado que decidamos a ver qué es lo mejor o no qué es lo mejor pues lo primero que antes de denunciar antes de denunciar que hay que hacerlo que no se hace ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué es lo que ha pasado lo que yo quiero que nos quitemos de la cabeza es el denunciar porque yo digo me han dicho no vamos a denunciar pero ¿qué vas a denunciar? ¿qué ha pasado? ¿cuál es la entidad? entonces lo primero que tenemos que saber qué es lo que ha pasado algo tan sencillo como eso y luego ¿qué tipo de delitos se ha cometido? ¿hemos sufrido una intrusión? ¿no hemos sufrido una intrusión? ¿el qué? porque a lo mejor resulta que teníamos el FTP abierto y lo único que han hecho ha sido descargarse la información del FTP y no hay ningún tipo de restricción que nos ha pasado ¿vale? nos ha pasado que bueno pues que una persona externa se ha podido descargar información del FTP sin ningún tipo de restricción y eso es delito o no es delito si lo tienes abierto no has puesto ninguna medida de seguridad ¿no? a lo mejor ¿para qué lo vas a denunciar si no es delito? ¿luego por dónde empezamos? bueno pues lo normal y quiero que es normal que la empresa o lo que sienta es miedo miedo al daño reputacional lo que sí les digo que por experiencia propia al final las cosas se van a filtrar y se van a enterar se van a enterar y cada vez más los medios están más pendientes de a ver qué es lo que pasa a ver lo que no pasa a ver quién ha sufrido la información se van a filtrar entonces yo les recomiendo que aparte de tenerlo al año que viene la obligación de comunicarlo a la autoridad competente en este caso sería la agencia de protección de datos que lo comuniquen que lo comuniquen porque al final yo creo que el daño reputacional que puede sufrir una empresa que no comunica un ataque o por lo menos yo desconfiaría más de una empresa que no me informa o no informa a sus clientes ya que espera a que esa información esté en una red social o esté en un medio luego por el hecho de sufrir extorsiones porque el hecho de no denunciar estas cosas le va a ustedes probable que reciban extorsiones o petición de dinero a cambio de no divulgar esta información no paguen no paguen porque al final esa información va a acabar publicada en sitios anónimos o en las redes va a acabar publicada por lo tanto no paguen y luego el tema de la sanción y la responsabilidad ya vemos a la agencia de protección de datos en ese caso yo tampoco les puedo decir como al año que viene como va a salir o como lo va a afrontar esto lo pasamos y yo les recomiendo ante un ataque en intromisión y tal que establezcamos un equipo que esos deberes se lleven ya hechos que antes de que uno llame al otro el otro llame al otro y hagan en un grupo de whatsapp si yo tengo un grupo de whatsapp con meta empleados ¿qué puede pasar en ese grupo de whatsapp si yo pongo algo ¿qué puede pasar? porque a lo mejor el que está en el grupo de whatsapp es el que es el que se ha descargado de información no sabemos si es un insider si es un insider que tenemos en la empresa que está descargando de información o está vendiendo esa información a la competencia por tema del ciberespionaje y lo ponemos en el grupo de whatsapp o ya hemos sufrido una intrusión y vamos a denunciar y el mismo que lo ha hecho dice ah pues ya sé lo que tengo que hacer con este tipo de cosas establecer un equipo por favor un equipo que tenga claro las competencias analizar el origen del ataque no vayamos a denunciar que nos han o que se han accedido a determinada información sin saber hasta dónde se ha producido el ataque y qué consecuencias ha tenido cuál es la entidad de ese ataque y realmente a qué han accedido a qué servicios han accedido qué información se han llevado luego ver si la información a la que han accedido está en nuestros propios servidores o está en nuestros propios servidores o está en un CPD externo o un servidor externo porque a lo mejor la responsabilidad no es nuestra es de los servicios que tenemos contratados pues es complicado hay veces que tenemos por ejemplo servicios contratados en servidores compartidos y a lo mejor resulta que esa información que ha aparecido tal ha sido que la empresa que ha sido atacada ha sido la que compartía servidor con nosotros alojamiento con nosotros y ya se han llevado toda la base de datos de todas las empresas que compartían servidores luego hagamos una reconstrucción temporal de ataque lo normal es que un ataque no se haya producido el día anterior hay gente que diría no, yo me pondría a mirar registros el día anterior no, a lo mejor miremos de dos años para atrás si es que los tenemos o de seis meses pero lo normal es que nos ha producido que se han producido fugas de información que han aparecido un año más tarde y hay que mirar registros y logs de un año hacia atrás por lo tanto hay que hacer una reconstrucción luego una vez que tengamos pues la reconstrucción que sepamos cuál es el alcance que sepamos perfectamente cuál es el papel de cada uno qué medidas vamos a hacer si vamos a comunicar o no el incidente si lo vamos a hacer público si vamos a avisar a nuestros clientes quién lo va a hacer ¿vale? vamos a denunciar con esa información y ya con esa información se van a poder hacer determinadas gestiones por supuesto antes de ponerse uno a tocar registros y demás es recomendable acudir a un perito forense ¿por qué? pues vamos a aportar una copia forense de nuestros servidores nuestros discos duros de nuestros CPDs y luego resulta que no es una copia no la ha hecho un forense la ha hecho un particular ¿no? bueno pues ya les aseguro que si lo ha hecho un particular lo aportan la denuncia pues va a servir de poco a efectos jurídicos entonces yo les recomiendo que antes de hacer cualquier tipo de o aportar cualquier tipo de información de registros o cualquier proceso que quieran buscar para buscar el origen del ataque recurran a un perito forense ¿vale? y lo hagan a través de ese procedimiento y luego el perito forense por supuesto pues ya no digo ustedes ni siquiera el informático porque lo normal es que la empresa le diga al informático bueno pues tú ponete a mirar registros y cuando encuentres algo raro nos avisas y luego bueno pues lo metes en un disco duro y lo aportamos a la policía ¿no? pues eso a través de un perito forense por favor y el perito forense saberá lo que tiene que hacer ¿vale? aparte de hacerle una copia forense descifrar la información de hacer una firma digital de esa información y aportarlo con las garantías jurídicas que tiene por favor haganlo a través de un perito forense no lo hagan a través del informático que también les puede echar la mano por supuesto al perito forense pero no lo hagan de forma iniciativa particular porque probablemente no tengan las garantías jurídicas y no nos iba de cara a un juicio ¿vale? y yo no sé si tendrán alguna duda alguna pregunta o alguna cosa que quieran preguntar alguna pregunta por ahí había preguntas sí bueno de hecho a través de la red nos están llegando muchas consultas queríamos dar primero paso a las personas que están aquí en el auditorio si alguien quiere preguntar y si no bueno pues vamos trasladando algunas de las preguntas que nos están llegando tanto por Facebook como por Twitter ¿allí tenemos una pregunta? la pregunta claro nos han comentado en esta ocasión es que la impunidad existe hoy día en el que se va en el que se va en el país en el que se va con el tipo de delitos o en el país para poner a bajar el tipo de reincuentes entiendo pero hay una parte técnica en el que se va a buscar y en el que se va a buscar pero después está la dificultad para el tipo de orden cual pues el país para hacer el tipo de reincuentes no pueda instalar yo creo que ese es el gran problema que tiene la investigación de estos hechos que sí que se intenta trabajar para bonizar leyes y que lo que aquí son daños informáticos también lo sean en otro país el problema es que cada país tiene sus propias prioridades yo recuerdo una vez que me pasó me pasó una cosa y la verdad es que te quedas un poco diciendo pues que tiene razón esta persona con unos compañeros de México que estuvimos hablando de redes sociales los compañeros estuvieron enseñando Twitter y demás y decía sí, sí si a mí señorita esto me parece muy bien pero resulta que yo en mi país tengo 40 homicidios al mes y yo dije pues muy bien entonces a lo mejor el ministro pues le da o por lo menos prioridad a este tipo de hechos tecnológicos cuando nosotros no tengamos tantos muertos al mes entonces me dijo eso entonces el problema es armonizar todo que todos los países que por lo menos haya un cierto criterio ¿no? a la hora de evaluar si algo es delito o no porque si evidentemente si yo si aquí en España algo es delito y yo voy a un país ¿vale? donde presumiblemente pudieran estar los autores o una línea de investigación y en ese país no es delito no va a haber colaboración que a lo mejor hay la gente cada vez es más lista y la gente al final opera desde países que son más laxos con este tipo de hechos ¿no? y lo que lo que yo decía por ejemplo de Rusia Rusia dice sí, sí, no aquí si mientras no ataques ningún sistema informático ninguna infraestructura en Rusia no es delito entonces hay países que por propio comportamiento son completamente herméticos entonces ¿que conseguimos que de todos los países que hay colaboren todos menos tres? los criminales se van a ir a operar desde esos tres países esa es la cuestión que es complicado es complejo afortunadamente como son redes organizadas y se mueve tanto dinero está la cantidad está la cantidad de 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 rastro ¿no? y de gente que necesitan que a lo mejor sí que es verdad que uno opera desde un país de este tipo que no colabora pero luego tienes parte de otra organización que sí que está en países donde nosotros por algún motivo u otro sí que podemos acceder o las autoridades de ese país sí colaboran entonces por ahí ¿qué es lo que pasó con Silk Road? con el mercado este de las drogas famoso de Silk Road pues el administrador como se llama como lo se supone un administrador de un el gran mercado de drogas de la Deep Web encima la Deep Web ¿no? con las dificultades que hay dificultades casi difícil o imposible por lo menos para nosotros en España rastrear las conexiones ¿qué le pasó? bueno pues que pasó que después de tanto tiempo en una de de las conversaciones que tuvo no sé si con unos clientes o con uno de los que administraban también dio un correo de Gmail y a través de ese correo de Gmail se pudo empezar a hacer indagaciones y llegar a la web superficial y a los rastros que dejaba vía online en la web superficial y sacarlo de la Deep Web pero fue a través de un correo que el dio cometió un error entonces con este tipo de redes estructuradas eso es lo que pasa tal magnitud que adquieren las investigaciones y tal cantidad de información de víctimas que al final encuentran siempre un hilo ¿vale? pero sí que es verdad que los los límites legales porque eso es otra nosotros podemos hacer una investigación fenomenal pero luego vas al país a requerirle por ejemplo aquí a Islas de Mar y allí no encuentran más que palmeras allí ya puedes mandar correos y te allí que es que no o tenemos el secreto bancario ahora mismo que lo estamos viendo a diario y a mí me ha pasado llamar a recibir por secreto bancario no damos ningún tipo de información con cuentas en Suiza con algunos estafadores y llamar a Suiza y decirle al banco oiga ¿me puede mandar la información? a ver si pica yo a picaria española pues a veces bueno pero los suizos son los suizos y dice usted no sabe que aquí en Suiza tenemos el secreto bancario y tal y hombre yo digo es que llevo dos años investigando estafador de verdad y es que me hace la jugarreta dos años investigando para que luego usted no me dé la información y dice pues claro por eso lo tiene en Suiza porque ahí tenemos el secreto bancario y tal y entonces yo dije y estuvimos un tiempo ahí discutiendo yo por lo menos me desahogué y le dije ¿saben ustedes que están dando amparo aquí a un montón de estafadores y que yo tengo mi investigación entonces esto en inglés yo no sé si me entendería porque encima se me cabrió ya que hablo mal inglés pues la señora dijo sí, sí, venga hasta luego y me colgó pero yo llamé y dije bueno lo he intentado pero claro secreto bancario pues aquí pasa igual aquí tenemos paraísos informáticos paraísos informáticos que no sé Gibraltar por ejemplo las páginas los juegos online los casinos online los puntos es que están regulados aquí por el Ministerio de Economía los puntos es que están regulados tú vas a jugar un punto com de la ruleta de cualquier página web y está en Gibraltar en Panamá en Islas de Man en Irlanda tienen ahí paraísos fiscales donde no te van a dar ningún tipo de información ni registro lo que se haga en un casino online se queda en un casino online ¿Puedo quitarme una pregunta? Si yo por ejemplo tuviera una red distribuida un atacante consiguiera entrar en Mielo de Ruiz y de ahí tiene un ataque la responsabilidad sería mía si conseguiera llegar al atacante que ha entrado en Mielo de Ruiz de momento el susto te lo ibas a llevar el susto te lo ibas a llevar porque claro nosotros cuando llegamos a una conexión nosotros llegamos a una conexión y esa conexión tiene un titular si en el caso que pudiéramos acceder y realmente pudiéramos acceder y nos dieran la información de que esa red es tuya el susto te lo llevas la cuestión es que luego por lo menos una declaración porque sí que nos ha pasado con conexión el wifi de verdad que hemos llegado a un domicilio en el que llegaba una pareja de ancianos de 80 años por una pareja infantil y claro tú ves a los ancianos y dices bueno esto no sé yo me parece a mí que algo raro hay y cada vez los ancianos dicen no es que tenemos la red wifi abierta porque nosotros no sabemos meternos la clave o contraseña y le he dicho a mis nietos que así yo me conecto y cuando entro digo señora está conectando el edificio entero está siendo este el punto wifi de toda la comunidad claro los malos pues si van a este tipo de cosas o el vecino del quinto se conecta el problema es que llegas a ese titular así que es verdad que obviamente hay indicios en la investigación que puedan llevar a desechar posibles autorías pero a veces no está tan claro entonces al final le queda casi a uno el titular de esa red por eso se se pide a la gente que tengan cuidado con ese tipo de cosas porque a veces a lo mejor a uno que no ha hecho nada y que su red ha estado siendo utilizada su conexión para cometer delitos le toca demostrar y se ve incluso en procedimientos judiciales y le toca demostrar que este tipo de cosas y ha pasado y pasa que te conviertes en ser una persona que no has hecho nada a intentar demostrar en un procedimiento judicial que tú no estabas compartiendo por una infantil o has sido el autor de un ataque o lo que sea está pasando con los IOT ahora seguro que más de alguno aquí simplemente por probabilidad tenemos algún dispositivo entre comillas inteligente ¿vale? que está siendo ahora mismo controlado de forma remota por una bonde y no sino la estructura de la bonde Mirai y este dispositivo está sirviendo para lanzar ataques y denegaciones de servicio a otros servicios donde sea y nosotros no lo sabemos nosotros esto me va mal aquí el ordenador me va lento y salen ventanas emergentes y está siendo tu punto y tu conexión ¿vale? tu ruta está siendo un punto para lanzar ataques a otros servicios de forma remota y está siendo controlado pues no sé desde otro país entonces y no lo sabemos lo normal es que en una investigación haya más indicios como comento o sea no solo puede bueno es que hay veces que solo está la conexión depende de cómo estuviera la investigación si no tienes a lo mejor otros indicios que te digan no sé es que depende cada investigación es completamente diferente pero de momento una declaración sí que te toca es verdad que hemos llegado a puntos de redes que estaban abiertas y el que presta la declaración es el título de esa red esa conexión no es a priori de momento ¿vale? pero sí que el susto te lo llevas y luego veremos a ver qué es lo que hay en la investigación o sea que como sea como la conexión sea el único indicio yo por eso mismo bueno a nivel jurídico yo ahí ya tampoco yo no sé hasta qué punto pueda haber condena por eso ¿no? pero yo sé que sí que había una condena por temas de distribución de pornografía infantil yo por ejemplo lo cogería con pinzas ¿eh? pero luego ya cada uno la investigación por eso dicen que el siempre hecho de tener un indicio una única conexión hay que tener cuidado mucho cuidado y hay errores claro que hay errores voy a compendiar algunas de las consultas que nos están llegando hay mucha gente que nos está preguntando por información dónde encontrar información tanto desde el punto de vista legal como desde un punto de vista documental para poder tener un mínimo conocimiento de cuáles son los principales riesgos dónde pueden acudir informaros que bueno más allá de la Agencia Española de Protección de Datos existe un instituto que incibe el Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Estado donde podéis encontrar no solamente información y estadística de todo lo que está ocurriendo en esta materia sino recomendaciones herramientas para protección y para detección y bueno en todo caso información relativa a todo lo que puede suscitar inquietud para cualquier tipo de empresa o de ciudadano también nos preguntan dónde se puede orientar un padre y una madre respecto a los principales riesgos a los que están sometidos sus hijos nosotros dentro de Junta Andalucía tenemos elaborada una guía se llaman educar para proteger son dos guías para menores y también para adolescentes donde identificamos las principales pautas que deben seguir los padres no solamente para educar a su hijo sino también para controlar y para tener cierta referencia de cuáles son los principales las principales redes sociales los principales instrumentos que tienen a su alcance actualmente a sus hijos y cómo pueden identificar si hay algún riesgo poder actuar en caso de que los encuentren y luego sobre todo estar más tranquilos respecto al uso seguro que sus hijos hacen de las redes respecto a lo que habéis estado comentando de posibles riesgos o posibles delitos que se puedan cometer no desde nosotros sino utilizando elementos nuestros intermedios ya no solo la parte de redes wifi quería preguntarte en relación a lo que es la usurpación de identidad sabemos que en muchas ocasiones se producen delitos relacionados con alguien que falsea nuestra identidad ya no solo una cuestión de reputación sino puede darse el caso de que alguien acceda a nuestra cuenta nuestra red social ya sea twitter facebook que a través de esa usurpación de identidad lleve a cabo cualquier tipo de delito normalmente suelen ser injurias o delitos contra la imagen de un tercero en este caso ¿qué es lo más recomendable? entiendo que lo primero es mantener la evidencia no proceder como hacen mucho a coger y borrar lo que se haya escrito o lo que se haya dicho en la red dentro de mi propia cuenta sino primero mantener la evidencia para tener una muestra de que efectivamente se ha llevado a cabo ese delito y yo no he sido pero ¿qué más se puede recomendar en estos casos? a ver se está trabajando de hecho la última la fiscalía la última propuesta que hizo de incluir la suplantación de identidad por el hecho de que una cosa es que te suplante la identidad y te hagan un perfil como yo tengo en facebook en el que uno utiliza la imagen de una persona y te hace un perfil y te pone cosas raras y demás pues puede cocinarte determinado trastorno a nivel de imagen o personal que bueno problemas efectivamente cuando alguien utiliza tu identidad para cometer delitos ese es el problema entonces de momento la suplantación como tal no es delito el problema es que luego sí que se produce una usurpación de la identidad para la comisión de delitos está complicado está complicado y como hablábamos antes igual con las conexiones como llega una conexión en principio claro hasta que si por ejemplo utilizamos una identidad hasta que no tengamos las conexiones y podemos descartar por ejemplo que esas conexiones salen de es que es complicado la verdad es que al final la persona que se vea en cursa en una suplantación de identidad y si llegamos a esa persona o demás reciben denuncias no será la primera vez que me llama alguien y me dice que ha recibido una denuncia que ha sido denunciado porque supuestamente es el autor de una estafa porque alguien se ha registrado con nombre y apellidos o utilizado su tarjeta bancaria y está dedicado a hacer compras o algo así entonces la persona que está la propia víctima se convierte en autor y la verdad es que hay personas que en procesos judiciales que no han cometido esos hechos y por lo menos de momento te toca demostrar que tú no has sido y hacer diligencias en cuanto a la identificación de cómo se ha producido depende del uso que le hayas dado y demás a través de conexiones pero la verdad es que está un poco difícil es algo preocupante porque por lo que yo he escuchado al final la propia persona la propia víctima que está utilizando la identidad acaba siendo juzgada como autor entonces la verdad es que es casi una lotería que te toque pero está complicado porque tienes que demostrar algo que tú no has hecho y a veces incluso no existen no existen formas entonces es que sí ahora intentando recordar qué caso le pasó a una persona que fue no me acuerdo una estafa en la que se había visto envuelta que había recibido una denuncia y se habían cometido no sé unas estafas en nombre de esa persona le habían robado la documentación le habían cedido su cuenta de correo y supuestamente lo estaba haciendo y no había hecho nada y al final se ven llamados a declarar incluso la verdad es que no tengo mucha información sobre qué es lo que pasa después pero sí que le toca a la víctima al final demostrar que no ha sido y eso es algo que es grave entonces yo lo que lo que consejo es que a la persona por lo menos aunque la suplantación de identidad no sea un delito como tal lo que se aconsejo es denunciar porque denunciar por lo menos para curarnos en salud es decir he sufrido me he quitado esta cuenta de correo ya no la puedo no puedo acceder a ella la está utilizando otra persona y de momento no tengo conocimiento de que ha sucedido algo pero por si sucede o alguien me denuncia que sepan que esa cuenta ha sido denunciada entonces como algo preventivo para tomar yo lo primero que haría sería denunciarlo y luego por lo menos que esté denunciado por si acaso aparecemos como autores de alguna posible estafa has comentado muchas veces denunciar ¿cómo se denuncia? porque entiendo que hay mecanismos hombre uno puede llegarse a la comisaría y hacer una denuncia allí de manera formal pero ¿existe también mecanismos virtuales para poder llevar a cabo la denuncia? no tienes que personarte directamente en una comisaría porque tienes que aportar pruebas y declaración y demás y es más hay gente que es que muchas veces pues ha recibido cargos una cuenta bancada y dicen no tengo ni idea de lo que está pasando entonces al final eso no eso no hay gente que sí que nos manda muchos correos y te cuentan la verdad es que cuentan unas películas y unas historias que dices madre mía lo que está pasando y te mandan un correo y se piensa que por mandarte el correo ya yo quiero o hay gente que lo hace por Twitter yo quiero denunciar a este tal y no sé qué y esta persona que está siendo acosada y la policía no hace nada bueno pues está acosando que denuncie la propia víctima no es entonces si la víctima no denuncia es porque a lo mejor para esa persona no es un acoso entonces lo que no es una denuncia es mandar un correo que es muy cómodo hacerlo desde casa y decir que te han estafado y no moverte nada tienes que irte a la comisaría de forma presidencial y denunciarlo no vale ni los reportes por Twitter ni a contrario si tú públicamente dices quiero denunciar no sé qué o mencionas algo o al final estás dando pistas a un posible investigado y estás dando facilidades para que se retire la información de la red con igual yo creo que todos coincidimos que al final el amor más débil es el usuario y que además es el principal punto al que atacan dentro de esos ataques hay actualmente una tendencia que se lleve más a cabo a través de las conexiones móviles que tenemos que de las fijas o es indistinto a ver qué digo esto está en streaming ¿no? sí de momento no hay datos no hay datos de que de que de que se haga lo que está claro es que evidentemente ya no sólo que por por móvil sino también por la por la red Toro por redes privadas que tú te que además te puedes hacer de la alta de gratuita y que además esa red privada está gestionada desde cualquier país de Teto Saber y no da información a las autoridades desde luego que a través de un móvil si yo me conecto a una red wifi de otro país la investigación está complicada y luego hay una cosa que que está siendo algo que preocupa a nivel europeo y a nivel internacional y es que el cambio del IPv4 que ya se está agotando para asignar IPs dinámicas y que cada uno salgamos con una matrícula una conexión determinada y que pueda llevar a un titular a su función titular se está agotando entonces el cambio a IPv que podríamos con eso digamos cubrir la necesidad de asignar una IP a un usuario nos está haciendo nos está llevando a cabo la implementación por motivos económicos porque cuesta mucho dinero porque no existe obligación porque la cantidad de registros es ingente y yo solo quiero que piense la gente que todos los que tengamos aquí ahora determinada una operadora de determinada empresa no voy a decir nombres cualquiera de ellas y todos los que tenemos un móvil ahora mismo y tenemos la misma operadora esa de un color de otro y demás estamos saliendo por la misma antena probablemente con la misma dirección IP dinámica eso es lo que se llama tecnología NAP y ahí lo dejo entonces si ahora mismo a través de Twitter y todos salimos por la misma IP dinámica de una antena todos los móviles y de momento no hay obligación de registrar de registrar cada uno de los usuarios que utilizan esa 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 antena ese repetidor para individualizar qué puerto utiliza para salir a través de esa antena y salimos todos por una IP dinámica pues las posibilidades de individualizar los móviles de la gente son más complicados entonces ahí lo dejo y esa es la tecnología que se está utilizando ahora mientras no haya un cambio o IPv6 no sé si la gente se habrá más o menos enterado lo que quiero decir es que a través de una misma antena los que tengamos el mismo operador salimos con la misma dirección IP y puede pasar que llegas a una dirección IP que te dice que en esa antena a esa hora hay 4.000 móviles conectados y fin es prácticamente imposible es complicado y se está haciendo un grupo de trabajo pero de momento va a llevar tiempo tenemos también una consulta bueno aprovechando que ya fue día 27 de abril día de la niña en la TIC nos pregunta una compañera a través de streaming qué titulación qué formación qué capacitación se requiere para dedicarse a la persecución de la ciberdelincuencia del ciberterrorismo ya no solo dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hablo también de la parte de peritos forense qué formación le recomendarías que siguiera qué itinerario para poderse dedicar a este tipo de profesión a ver yo solo digo que la ingeniería informática no te forma para investigar estas cosas evidentemente te da una base porque saber lo que es un ordenador es conveniente que se sepa lo que es un ordenador y lo que hay dentro de un ordenador y la lógica que se conozca pues en fundamentos de programación y demás pero por lo menos la gente que trabaja en los forenses y que tienen que hacer una determinada estación de la evidencia o determinada o el hacking ético el pentesting y todo esto no se aprende en una carrera yo conozco casos y además y gente extraordinaria y hablaba con una persona que no está aquí que me decía no, no, si yo no he estudiado nada y es un programador brillante que hace unos programas que tienen muchísima utilidad para la investigación y no, ni siquiera es ingeniero entonces yo creo que no es tanto la ingeniería en sí sino el formarse pues en lo que ahora se requiere pues dependiendo de la rama que tú quieras que tú quieras desarrollar lo que está claro es que es imposible ser un o a lo mejor es posible habrá gente que tenga que tenga capacidad de ser un un hacker ético estupendo y luego pues desarrollar una labor forense meticulosa aunque cada vez es más inabarcable entonces yo creo que al final lo deseable es que la gente se especialice en algo y ya digo que un ingenio informático nosotros cuando llegamos a una unidad de ingenios informáticos se les tiene que formar porque no se aprende no se aprende la forense digital no se aprende en la carrera como no se aprende el hacking ético ni el pentesting ni nada de eso o sea se adquiere una base pero pero la formación viene después sino el tema de las certificaciones y demás cada uno no se quiera especializar y por supuesto de nada te sirve también pasa y nos pasa también que el tema jurídico también la formación jurídica es importante porque de nada te sirve hacer una buena investigación técnica si luego no sabes motivarle a un juez por qué lo que estás investigando es delito o resistencia a una banda discriminada o sea que es todo un poco y tienes que tener una formación bastante variada nos pregunta también una de las personas a través de Facebook ¿existen colectivos civiles en los que os apoyéis para llevar a cabo recogida de información o que puedan organizarse de manera independiente y que puedan realizar parte de su análisis para daros información más depurada y colaborar en investigación ¿no? no la verdad es que sí que tenemos gente que gente que sí que ha detectado bueno pues posibles indicios de actividad sospechosa de páginas que te reportan y demás pero no tenemos no es como otros países que los grupos de investigación se integran empresas privadas ¿no? es decir la policía pues no tiene y cualquier policía no digo a la española la capacidad por ejemplo de monitorizar una bot ¿no? es que no no existe capacidad que hacer una gente o monitorizar foros ¿no? con otros que hablan otros idiomas rusos y demás y que es lo que hacen algunos países que esto me parece muy bien aquí en España no se hace ni se puede hacer es integrar a empresas privadas o personas o que tienen esa capacidad de o esa estructura de portar esa infraestructura y decir bueno la policía no pero yo que sé una empresa tecnológica o un determinado desarrollador o no tiene porque es una empresa grande pues una persona que tenga esa tecnología colaborar en grupos de investigación con la policía y con la fiscalía para aportarla a la tecnología necesaria y se hace en otros países yo creo que sería muy buena idea pero aquí en España de momento esa mentalidad ya simplemente el hecho de la cadena de custodia que esa famosa cadena de custodia con el tema de las evidencias digitales que no es más que una invención procesal porque no nos fiamos del tratamiento que se le hace a las evidencias digitales ni siquiera a nivel policial pues ya no digo integrar en un grupo de investigación a personas que ni siquiera son agentes de la autoridad entonces yo creo que es un cambio de mentalidad que aquí nos queda por lo menos 20 bueno cuando ya nos llega el cibercrimen ya no al cuello sino al flequillo de aquí pues entonces a lo mejor empezamos a pensar que hay empresas privadas que pueden aportar tecnología que pueda ayudar a monitorear todo esto y no pensar que lo tiene que hacer una institución pública solo ¿alguna pregunta más en el auditorio? por allí tenemos una precisamente Manuel había hablado antes de Incibe y ya pregunté a Silvia en esa transparencia que tenemos ahí de paso que debe seguir una empresa para responder a un cibercrimen el CERSI el CERSI de seguridad de la industria de Incibe puede ayudar en esos pasos es alguna pregunta y hasta qué punto ¿cuál es la experiencia de lo que veáis? Segunda ¿qué relación tiene vuestra brigada con la institución con el CERSI? A ver nosotros colaboramos con Incibe o Incibe con nosotros y la verdad es que es una colaboración muy buena porque sí que desarrollan herramientas de investigación muy buenas y tenemos una relación muy fluida con ellos y casi diaria herramientas como por ejemplo crear bases de identificaciones de víctimas de pornografía infantil ¿vale? para hacer una base de datos gestionada con otros países y poder identificar víctimas que no están identificadas o sea que ellos hacen también desarrollan aplicaciones y investigan con nosotros y son la verdad que hacen una labor magnífica en cuanto a los CERSI el reporte de incidentes lo que yo no lo que no se habla por lo menos es que ese reporte de incidentes que se haga que haga la empresa yo no sé ahí ya dentro del CERSI como se organizan pero si hay un reporte de incidentes lo que no nos llega a nosotros yo creo que ahí hay una especie como debería haber algo de que aparte de reportar de incidentes si no se denuncia se reporta de incidentes que nos llega a nosotros también feedback de eso ¿no? y hasta ahora pues no sabemos tampoco esa es la cuestión que reportar de incidentes por supuesto pero lo que yo decía es que el 95% de esos incidentes son delitos y no llega luego no llega hacia nosotros no sabemos que se entiende por reportar incidentes o que es lo que está ocurriendo realmente si es un intento o realmente se ha producido ya una intromisión o no sabemos no sabemos nada no sabemos nada aquí en España hace un año y medio que se aprobó lo que se llama el control las herramientas de acceso remoto y control de dispositivos de lo que llama el troyano policial ¿vale? yo voy a plantear un caso y supongamos que bueno supongamos no es que es así un narcotraficante porque la gente habla de pornoz infantil que siempre habla pornoz infantil y la pornoz infantil es un 3% lo que ocurre en la red así que es verdad que genera alarma social y que es reprochable lo que se hace pues eso es un 3% ¿vale? vamos a pensar en un narcotraficante los malos ahora no se llaman por teléfono se comunican ¿vale? a través de foros se comunican a través de mensajería instantánea y se comunican a través del móvil entonces si yo hago una interceptación de las comunicaciones y me espero a que el malo se llame por teléfono a lo mejor uno es chino y el otro es holandés ¿vale? ¿qué voy a sacar yo de ahí? pero si yo consigo llegar al móvil de los malos para por lo menos poder extraer esa información y poder ver las conversaciones de WhatsApp porque están cifradas el problema es que ahora la información está cifrada si yo intercepto una comunicación o una o las páginas web ahora la información está cifrada entonces yo si yo intercepto un sistema de mensajería instantánea no voy a ver más que simbolitos y un código alfanumérico no va a tener ningún tipo de valor pero si yo accedo de forma remota a un móvil de un narcotraficante sí que puedo acceder a su sistema de mensajería y puedo saber por ejemplo dónde va a hacer una entrega de 10.000 kilos de cocaína es que el problema es que ahora la información va cifrada entonces si no hacemos al dispositivo de forma directa y de forma remota esa información no vamos a poder nosotros acceder entonces al final uno dice aquí en España por lo menos yo no sé en otros países yo lo desconozco desde luego para hacer ese tipo de diligencias de investigación hace falta orden judicial es decir ningún juez ni la policía de ahí de moto propio va a decir no yo voy a y además que eso es complicado o sea acceder de forma remota y que de forma remota troianizar un dispositivo en concreto podemos estar aquí cuatro horas viendo cómo se puede intentar hacer y lo complicado que es no se hace de forma arbitraria por lo menos en España o sea hay una orden judicial y tiene que estar motivado y yo le tengo que decir a un juez señoría la única forma que yo tengo de acceder a esta información y de saber dónde se está abusando de un menor o de 20 menores es accediendo al whatsapp de este grupo que no tengo otra forma de hacerlo porque no hablan por teléfono es decir las comunicaciones cambian las comunicaciones están cifradas si se intercepta no se ve nada por lo tanto ¿qué forma tenemos legítima? pues acceder de forma remota a un dispositivo esa es la voluntad por lo menos aquí en España se hace con orden judicial o se hace con orden judicial a otros gobiernos ¿para qué lo emplean y cómo? y luego de forma indiscriminada aquí en España es inviable no se puede hacer porque ninguna investigación y más que se tenga una prueba así es nula entonces no tiene sentido no es tan fácil como pensamos yo no sé en otros gobiernos de verdad que son cosas ya a otro nivel pero en España esa medida es una medida que tiene que estar muy controlada que está supervisada está motivada por el juez si no hay otra forma con menos menos intrusiva ¿vale? que utilizar que trojanizar un móvil o un ordenador esa es la motivación por la que se utiliza no se utiliza para ver lo que tiene uno en su teléfono móvil o las conversaciones y nos espían las conversaciones de verdad yo hasta ahora a mí me importa un comino lo que la gente hable por WhatsApp a lo mejor a un no sé a una empresa para saber si tiene que poner un centro comercial en la esquina a lo mejor si le interesa saber lo que se habla ¿vale? pero a nivel policial ¿qué interés tiene? saber una conversación de un usuario lo que nos interesa saber es la información de los investigadores para saber dónde quedan para saber qué se intercambian vale es eso esa es la motivación en algunas ocasiones más allá de la ciberdelincuencia ciberterrorismo nos encontramos también los cibercamberros es decir aquellos que generan un bulo en internet lo propagan por las redes sociales piensan que como es una broma que lo único que persigue es ver hasta dónde voy a llegar con este invento van a quedar totalmente impunes ¿hasta qué punto eso es un delito? es decir el hecho de que alguien vaya propagando información que es falsa que además bueno ya no solamente provoca cierto desasosiego en la ciudadanía sino que bueno en algún caso no sé si puede llegar a convertirse en un problema de seguridad ¿hasta dónde se puede llegar a penalizar ese tipo de prácticas? ¿o hay algún límite que dice no no entramos a penalizar hasta que no haya habido un número determinado de personas afectadas o hasta que esto no se haya convertido realmente en algo que en los medios haya tenido una repercusión mediática? a ver los bulos de por sí de entrada no son no son no son no son no son no son cibergamberros o no depende del pelaje de cada de cada uno y que ya ha iniciado el bulo porque a ver una cosa es que es verdad que hay gente que se aburre mucho y que su vida es muy aburrida y entonces dice bueno pues vea voy a inventarme que ahora está el código 4 de emergencia y voy a soltar este bulo y se siente feliz porque aparece el bulo y al final Pepe o María que están ahí en su casa con 62 años o mi madre me manda el bulo y me manda y ya estamos otra vez con el bulo oye Silvia esto del nivel de emergencia es cierto yo supongo que será falso pero es falso una cosa es un bulo de ese tipo y a gente que le gusta se aburre y tal y le gusta ese tipo de cosas y luego hay otro tipo de bulos que sí que pueden llegar a ser delictivos por ejemplo los bulos que se propagan diciendo pues que una bebida determinada es cancerígena o que ahora beber un determinado refresco con azúcar provoca cáncer que andan detrás de esos bulos hay una campaña de desprestigio ¿vale? entonces ahí sí que podría haber responsabilidades penales y otro bulo sería por ejemplo que esto ya aunque se le ocurra a alguno espero que no en una final de una Champions por ejemplo Atlético de Madrid Mónaco por ejemplo en una final de la Champions pues le está la gente viendo el partido y de repente a uno le da por mandar un bulo y le diga que en el estadio hay una bomba y empieza uno a recibirlo y eso en cuestión de minutos y ya de por sí ya lo hablábamos otro día con la madrugada que pasó aquí la espantada que hubo porque uno empezó a correr o porque había lanzado un bulo y ahí se aplasta la gente imaginemos en un estadio de fútbol en un final un concierto en el que a uno le da por distribuir un bulo y decir que en ese estadio hay una bomba entonces se puede causar un problema de orden público incluso puede haber unas responsabilidades y generar problemas ¿no? que eso es un bulo que puede generar responsabilidades penales ¿el origen del bulo? difícil sí que consta que alguien sí que es capaz de o sea ha habido ciertos determinados hechos que sí que se ha podido determinar el origen del bulo sobre todo en temas de acoso por ejemplo entre menores que corren los bulos en los colegios el ciclo es más cerrado pero determinar el origen de un bulo es imposible una última pregunta hola hola es por saber su opinión y quiera preguntarle si esta ciudad le regalar un bulo en el espacio a un niño de 9 años si está apagado si está apagado si me puede regalar 10 me está el otro día mi sobrino aquí ¿cómo se llama el juego este? ¿quién no hace más que llame notificaciones? el clash royale este y estoy de las moneditas y de las notificaciones hasta a ver el móvil se puede regalar por supuesto apagado también el problema es el uso que le damos al móvil si yo mis sobrinos con 11 años están jugando al clash este royal y están a mi lado y lo estoy viendo aquí y tal y se me hace un cargo yo no sé cómo se juega compre alguna espada o algún esqueleto de estos y me haga un cargo entonces hay que tener cuidado un juego que sea bueno pues que tener cuidado con que no esté asociado a compra o tenerlo por lo menos para que no se puedan hacer o ya un menor de 14 años que sí que que ya por edad y por protección de datos y por los términos de uso que puede utilizar Facebook a partir de los 14 años o Instagram pero ya si le damos un menor o de 11 años un móvil pues para que se haga un perfil de Instagram mal vamos aunque sea de forma supervisada es que no debe tener un perfil a esas edades porque no está permitido a lo mejor para que tenga Whatsapp y hable con sus amigos del colegio que tenga un grupo y demás controlado a ver a quién añade a quién añade cuando habla o dejarle dos horas en casa el móvil para que juegue y después acabo o vea el vídeo de Despacito el vídeo este de la canción de Despacito en el Youtube y lo está viendo 15 veces al día y lo está viendo pero ese tipo de controles pero luego darle un móvil para que con 11 años se haga un perfil de Instagram de Facebook y tal y demás no pero sí que para otros usos lo que no hay que hacer de verdad y yo lo he escuchado es prohibir prohibir decir no, no, no no tocas un móvil hasta los 14 años más que nada porque si no va a coger un móvil que le regales en casa lo va a coger el del amigo y se va a hacer cuatro perfiles de Instagram y como encima no le dejas lo va a hacer a escondida si no te vas a enterar de lo que lo tiene eso es el problema entonces ni siquiera y encima lo va a ver como algo prohibitivo como estoy haciendo malo hombre, si se cree como mi hermano que le ha dicho a su hijo que los móviles son radioactivos y que pueden causar la salud y cuando ve el niño y tal dice no, es que papá me ha dicho que esto es muy peligroso y que hasta los 14 años si se lo tragan vale pero si lo piden con un uso limitado desde luego no dejarles que estén en redes sociales de forma limitada ni demás luego ya cada padre que decida qué hacer con sus hijos yo le digo que juegan a un juego y estoy con un ojo en un lado que es posible y otro en otro a ver lo que hacen y ya están mirando a ver qué contraseña tienes las fotos que tienes y lo que andas haciendo y demás o sea que lo que yo no soy partidaria es de prohibir la tecnología y de criminalizar el uso de la tecnología más que nada porque la van a usar y porque a determinadas edades cuanto antes empiecen a entender a partir de lo que hay es mejor y supervisarlo y sobre todo ser nosotros los primeros no decirle no, es que mi hijo juega aquí de cosas indiscriminadas y es que no sabe lo que hace bueno, tú sabes cómo funciona lo que está utilizando seguramente no bueno pues agradecer en primer lugar a Silvia que haya estado con nosotros agradecer bueno pues que haya podido compartir con nosotros su conocimiento obviamente el objeto de este tipo de charlas es más de carácter divulgativo no entramos en el detalle técnico de todas y cada una de las herramientas que subyacen tanto en la investigación policial como en lo que podría ser la identificación de delitos o la persecución de los mismos pero si lo que esperamos es que tanto para vosotros que estáis aquí para las empresas que nos hayan seguido por streaming para los ciudadanos que nos hayan estado viendo pues les sirva para acercar mucho más determinados conceptos y sobre todo para que todos nos quedemos con una idea clara parte de la seguridad depende de nosotros parte de la seguridad empieza por nosotros somos gran parte de los responsables de que esas pérdidas de seguridad se produzcan y por lo tanto tenemos que ser conscientes nosotros en primera instancia nuestro entorno más cercano en segunda y obviamente las instituciones las que representamos en tercera que tenemos que trasladar la importancia en utilizar mecanismos de protección en tener una custodia adecuada de las claves de la información que se gestiona y bueno y luego sobre todo que el riesgo existe pero eso no tiene que ser un hándicap para que sigamos utilizando los medios para que sigamos utilizando internet para que sigamos utilizando los terminales porque obviamente nadie nos va a poder poner una barrera a que eso lo sigamos llevando a cabo os animo a que sigáis pendientes de las siguientes charlas que vayamos a realizar en las sucesivas semanas van a estar relacionadas todas con ámbitos de la sociedad de la economía digital esperamos que bueno que sean de interés creo que la de hoy os ha sido y nada y agradecer nuevamente vuestra asistencia y también a las personas que nos han acompañado a través de el streaming yo simplemente quiero decirles que aunque no se hable de ello y simplemente se salga en los medios de presa si había una fuga de información si otra empresa se ha atacado es como otra noticia más yo le puedo decir por la experiencia personal que tengo y por las cosas que me llegan porque no hay día que no me la verdad es que uno se llega a agobiar porque yo recibo los correos en la página web cosas que yo digo madre mía sí que le digo que se lo tomen en serio yo entiendo que cuando uno no ha sido víctima de algo es complicado pero estamos llegando a un punto de exposición y de integración de la tecnología en nuestra vida que tarde o temprano nos va a tocar hacer frente a una situación de estas y son situaciones de las que uno puede crear un daño y de las que uno no se recupera uno se puede recuperar de un robo a lo mejor de un cargo bancario pero otras cosas como por ejemplo yo hasta el punto de vista personal no comparto ni siquiera con personas de mis círculos más íntimos y personales familiares fotos mías en determinadas situaciones o en pelotas vamos por decirlo de alguna manera pero ¿por qué? no lo comparto porque yo puedo perder el móvil algún día y que esa información salga si es encima de una persona que tiene cierta os conocida os pública esa información sale de forma fortuita o voluntaria en las redes la verdad que puede crear una crisis y un daño reputacional desde que nos podemos recuperar y creo que aunque no se habla todavía de eso y las víctimas no hablan del daño que nos tomes en serio porque de verdad y la responsabilidad es nuestra no es ni de la policía ni con una denuncia o sea que de verdad que hay mucho sufrimiento detrás de los hechos que se producen detrás del cibercrimen que no hay sangre pero hay mucho sufrimiento mucho daño familiar y muchas personas que sufren y que nos vemos en serio porque esto no ha hecho más que empezar pues nada pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias 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 gracias